¡Vámonos, Tri! ¡Vámonos! Joder, Vegetta. ¿Cómo la lías? Es que lo hace igual, tío. Es que es otro nivel, Maribel. No, tío. No, fallo. ¡Mierda, coño! Espérate, ¿dónde estáis? ¿Tenéis que invitarlo o no? A otro puto nivel, Maribel. Ay, mierda. He invitado a otro que me ha aparecido a ti. Voy a abrir más la... para que entre de derecha. Mientras tanto, lo bueno es que podemos jugar al Pokémon GO. ¡Vamos, Motopix! Vamos. Ya estoy. Voy a hacer Division. Lo tengo, pero apenas en WoW, si te digo la verdad. Joder. Nada, papu. De verdad no es una forma de poner que se ponga a buscar todo el rato, tío. No. No, 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 no. El matchmaking de este juego está hecho mal. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado juego. Señores, esta era la sorpresa. Dije que iba a hacer streaming de GTA V de Bad The Line y de Rainbow Sea, pero no dije que iba a hacer streaming de Lobby Simulator. Así que ya son varios. Un saludo, Dani. Un saludo para David también, hombre. Diría jugar Pokémon GO. Si no, si tiempo tengo. Ya ves. Mientras. Mira, en los descansillos podía jugar de Geometry Dash. Para los seguidores igual me recordarán como... Yo vi ese video también. Un matasuegra. Te da tiempo echarte una compa de Rainbow. Porque no son coins, son puntos de tiempo, time points. Que son por el tiempo que estás en el chat y todo eso. Voy a buscar algunos si quieres. ¿Quieres? Sí, sí, sí. Claro, claro. El Val no estaba por aquí. El Val estaba pajeándose la ducha o algo de eso. Y después venía hacia eso. El puto sol y pausa el cronómetro que no estás jugando. Cabrón, tío. ¿Tú qué quieres? Que me muera aquí, ¿no? Que cuente... Dri, ¿ya subiste diamante en Rainbow Sea? No. Hoy tendré tiempo. Voy a ver. Guayas, guayas. Me está entrando hambre, tío. Vale, tengo una persona pero está en partida. O sea, en cuanto acabe viene. ¿Y esa persona es? Se llama ODS Mardercat. Vale. Hola, Funkibay. Una chica que se llama Katixa, de Lima, Perú. ¿En serio? ¿No me recordáis lo que me queda? Porque parece que lo estoy haciendo en publicación y no me mola. O sea, me agobia. Prefiero estar jugando y después mire y digo, joder, todavía queda nueve. A ver, que a lo mejor yo puedo encontrar a alguien. No te preocupes también. Dri, ¿con quién estás pensando jugar al Rainbow Sea? ¿Con Pulse no? Y de gente, pues no sé. ¿Tan que bien lo del Pulse? No, depende del mapa y la defensa puedes jugarlo o no. Si no. Que no hay sitios que no... A ver que le... Mmm, vale. Nada, no tengo a nadie en momento. Vamos a seguir buscando a ver si sale o qué. Claro. Tío, pero si juega un montón de gente este juego. ¿Por qué no...? Porque está muy roto. Pues sí, señor. A ver, dos sorteos más. El juego de Ubisoft. Y un tercer sorteo solo para suscriptores de Twitch. Que lo sepáis. Así que, Moto, puedes jugar, ¿eh? O sea, puedes participar. Sí, sí. Claro, claro. Yo participo en todo. Tú avísame. ¡Aviso ella! Si por casualidad toca a Moto no quiero escuchar los tongos. Eso es automático. Automáticamente. Es automático que me va a tocar. Entonces... El siguiente me toca a mí, ¿no? Los cinco pavos te los paso pa'l pa'l pa'l. Pásame la cuenta. Me vale con qué moto le das listo. Venga. Qué poco pides, tío. Te conformas con poquísimo. Sí, sí. Buscando juegos. Vamos. Vamos. Venga, por favor. Vamo. Después una vez encontrado una ya es carrerilla todo, ¿no? Supongo. Ya va. Bueno. Sí, claro, claro. Claro que puede. Cuando acaba la partida el lobby no se... No sigue. Se puede poner, ¿no? Cuando la partida te tienes que ir al menú principal sí o sí. Adiós. Es un juego que me gusta, Hydro. Te lo digo en serio. Ese juego me gusta mucho. Estoy esperando a ver cómo sigue avanzando y seguramente me lo compre. Porque ese juego me llama yo. Sí, porque estás subiendo este directo por la apuesta que hiciste tú y extrató un directo. No, no. Este directo es porque... Bueno, si te refieres a eso, yo dije que si llegaba a los 300 viewers ha sido un directo de 12 horas. Si este directo de 12 horas tiene éxito... Cuando lleguemos a tal número de suscriptores, haré otro de 12 horas. Y así. Eh, no, Jorge. Es lo mismo, es lo mismo. Tío, esto es un poquito... Basura, sí. Un poquito random. Porque no lo sabía, Matías. ¿Pero bajasteis el proceso? Joder. Pregúntale a Fran, a ver. Juega a The Cooling. Es que no lo tengo ese. Yo tampoco. Este modo entre la partida va mejor que la búsqueda de Rainbow Six. Joder. ¿Algún día te comprarás la Playstation 4? Pues puede ser. Este debe ser de los peores, eh. Como quieran, pueden ir poniéndolo desde ya, si queréis, o sea... Y el chino le ha salido barba y todo, tío. Ya, a ver. No, a 50 no. 50 son iconos nuevos. Pero cuando lleguemos a 65, seguramente habrá otro de 12 horas. No, no. Con estar conectado tienes. No, no. Con estar conectado tienes. Un reporte. Un reporte. Un reporte. Ahora mismo viene el FBI. No pasa nada, hombre. Disfrútala y come bien. No, hombre, tío. Joder. Cuando... Cuando haya que darle a listo, no le deis ahora, ¿vale? Vale. Que viene mi colega. Vale, ya viene. Perfecto. Si quieres una privada y jugamos los cuatro. Yo por mi, vale. Y por mi también. No tengo problema con eso. Ahí me da lo mismo. O si queréis probamos una. A ver si con cuatro lanzas por mi solo tiene que encontrar... Vale, vale. Invítale, pues. Ya está. Al ser de Perú, tiene un poco más de... Ahí está. Uy, mira como entra, ¿eh? Como un mago. Ahí está, tío. La tía. Aguita, lechicero. Ajá. Ah, coño. La gente se puede apuntar sola como asesino, tío. Debería encontrar rápido esto. La gente. Pues si ese no es el problema. Si hay un montón de gente jugando como asesino, ¿eh? Ya, ya. Por eso te digo que deberían encontrar rápido. Pero siendo tres supervivientes y se apunta a una partida de dos, pues bueno, a lo mejor... Ahí los tienen que dividir, ¿no? No, tío. Nada. No. Mi teoría es una mierda. Es un poco... Mi teoría es caerse para el piso. Es raro. Pues en breve, Alan. En breve. En poco tiempo. Solamente tiene que encontrar a una persona. Ahora. Sí, me das más hambre, Mr. Diego. A lo mejor voy a por unos manises. ¿Sabes lo que te digo? Que voy a por unos manises, tío. Ahora vengo. Ok. Ahora vengo, chicos. Un segundo. Unos manises. No sé, tío. Pero por no quedar de retard, no le preguntan. O sea, yo sé lo que es un manises, lo que se pone en la pared de la cocina o en... Se pone en la SEO, ¿no? Al final no cogí manises. Cogí unos anacardos. Estás haciendo obra. Por el chat que son manises. Nosotros lo sabemos, pero es para explicar sobre el chat. Y como coño se llama... Yo y el Ubi sabemos perfectamente a lo que te refieres. No, ¿verdad? No. No. Es como tortas así de... Pipas o algo. Cacahuetes. Ah. Pero los que son salados. Pero eso es maní. Manís. No. A ver, me llamo manises. Manís, claro. Drio, ahí juega Rainbow Six, ¿sí ve? Que hay un poquito hijos de puta, ¿eh? Mmm. Bastante. Me gusta tu sinceridad. O sea, hijos de puta tampoco. Simplemente... A ver, también está bien que... El graciesillo, ¿no? El su normalillo típico. El motopix. Estoy fotopix. Este bot también para ir comiendo. Si. O para echarte una siesta o para... Es un simulador. Es un simulador de contar historias de miedo. Con la hoguera y todo. Es que ese es el juego, ¿no? En verdad, me engañaron. Venga, ¿quién empieza a contar? Con verte una partida de Ruby ya... Ya ves una historia de medio. De miedo. Pero eso es terror. Eso es para mayores de 18. Esos gores. Drio, hoy juegas algo, dice Fran. Vete a tomar por culo, Fran. Fran, es que no lo tienes este juego, tío. Entra, cabrón, maricón. Hidro, creo que no puedes ver los puntos. Pero cuando pongaslo en el comando, te saldrás. Cuando intente... Voy a decirle a las chicas. Participar. Vamos al privado, ¿eh? Si, vamos. ¿Qué dice Val? A ver, que lo leo. No me he duchado, pero me estáis dando pena. Si necesitáis que entre, decídmelo. Dice que se siente solo, que no tiene amigos y que quiere jugar a algo. Que si le invitamos. Que si acaba de hacer una paja. Vamos a hacerle ahí... Y que no tiene hambre todavía. Que entre, que entre. Venga, entra Val, coño. Esta mierda está buena, pero se acaba, tío. No malo. Como todo. Bueno, menos la espera de este juego. Pero eso no está bueno. No acaba. Bueno, si todo acaba. Me meten ustedes porque el Val no lo tengo. Vale. Me acaba de pokear, tío. ¿Quién coño me pokea todo el rato? Joder. El Val. Se habéis puesto a decir algo de unas pajas y no me entiendo. Es Frank. ¿Qué pajas? No sé qué. De que me he estado haciendo las pajas. No sé qué. No sé cuánto. De que estoy solo. No sé qué. Que os oyen, eh. Me voy ahora mismo y que os den por el culo. No sé qué. Es que... ¿Invita? Al GTA V, Kirua. ¿Quién va a ser el asesino? ¿Yo? Hombre, por cara deberías ser tú. Tú tienes más cara de asesino. Más que moto, sí. Después de tu vídeo, de los comentarios que te dijeron. Las comparaciones. Te compararon, niño. Te parecías a todo el mundo, según la gente. Pero, ¿y no te dije nada? Ninguna vez te parecías a Jesucristo. Sí, eso me lo han hecho luego. A mí no... Es verdad, tío. Eres el puto... Jesucristo. Jesucristo. Me han llenado en ese vídeo. Todos los comentarios. Todos. Te digo un 98% me dicen que soy Jesucristo. Ya yo no. Erraimos ir. Siguiente juego. Matar a tus amigos. Oh, sí, por favor. Espero que sufran. ¿Quién quiere morir hoy? Yo no. Otro piece. Esto como es lo que estoy, ¿vale? Ah, yo no te tengo, Driss, tío. Hazte un poco el tonto. Me puede invitar a uno de ellos, ¿no? Sí. Invito a Airubi y a Moto y... A ver de luego. Te puedes unir a través de mí. De todas formas te invito. Yo después de la espera esta... A mí no también. Venga. Jesucristo Superstar. Dicen por el chat. A ver. Jesus is a fire. No pongas... No pongas ninguna mierda, va. Es que esta gente no tiene nada. ¿Qué dices, chaval? Yo con amor, todo. Tú arme caso, dale emoción. Eh... ¿Nosotros tres solo o alguien más? Falta... La verdad. Falta la que tengo que invitar yo. Venga, me voy a quitar las ofrendas, ¿eh? Porque luego no me lloréis. 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 Venga, ahora un segundo. Voy a laverme las manos. Ir dándole. Ok. Vale. Y me voy a elegir al tío que peor se me da, eh. También para que no lloréis. Bien. Ahora motosierro. No, eso está guay. Ya estoy. ¿Por qué no estoy jugando ya? Por qué hora. A ver, vale. Entonces tú eres asesino, ¿no? Y yo tengo que huir de ti. Ese es el rollo. Vale. Vale, vale, vale. ¿El mapa hay varios mapas diferentes o siempre el mismo? Hay varios. Pues sí, pues sí. Bueno, señores. Empieza lo bueno. Soy yo. El mejor fondo de pantalla para PC. O así es el juego. La verdad que sí. Me gusta, me gusta. Refresca la página y saldrá de Abbey the Light, ¿vale? Eso es porque no ha refrescado. A ver, espérate. Vale. Vale. No veo un pijo. Vale, ahora es cuando os mato y morís todos. O sea, os ha tocado el peor mapa que hay. Muy buena. Voy a empezar. No me puedo tumbar ni nada, ¿no? Eso es así. Agacharte con el control. Vale. El peor mapa de todos. A mis colegas no hay ninguna forma de verlos con una silueta ni nada, ¿no? Si no tengo que adivinar dónde están. Más adelante con perks y eso. ¿Y cómo sé que estás cerca? Porque late mucho el corazón. ¿Y por qué me estás latiendo tanto? Me da miedo. Porque estoy muy cerca. ¡Cago en Dios! ¿Dónde está hijo de puta? ¡Corre! ¡Aaah! Yo no sé si no veo las otras. ¡Hostia! ¿Cómo suena eso? ¡Aaah! Me cago en la puta, tío. Me pone nervioso esta mierda. ¡Que me pega! Se le da a Erubi. Erubi. No sé por qué venís para acá, tío. ¿Y dónde es para acá, cabrón? Tú corres más que yo, ¿no? ¿Y este qué hace aquí? ¡Oh, puta! Te tendría que ver con la motosierra, tío. Pero nunca es tarde. ¡No! ¡Joder, qué susto! ¡Bobby! Hacer. Hacer generadores. Creo que se han llevado a Bobby. Generadores. Me ha parecido escucharlo gritar. Me han cortado un trozo de cuerpo, tío. Vamos, Johnny. Johnny sacó su fusil. Johnny. Te colgo aquí, Johnny. Oye, que me estás... Me estás matando ya, vale. No sé si te has dado cuenta, pero es que me estás matando. Coño, que estás tú aquí, tío. Me ha pinchado ahí. Al derecho. Coño, qué Brady. Calmao. Perf Kris,Tú sí. , ¿Le教outs? Que no es la leyenda. Necesito ayuda. OO ha截 utilizaciones manifiestas. ¿Pero cómo demonios sabías que estaba aquí? Porque dejas un rastro cuando corres El rastro se va a los dos segundos o algo así ¡Y tu ayuda! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ayuda! Como a ti te gusta ¡Oh, damn! ¡Cago en la puta! Nos estoy dejando... No nos estoy campeando nada, eh Nos estoy dejando... No, legal no ¡Hombre! ¡Hombre, tío! ¿Pero cómo ves tanto si yo apenas me veo? Te he oído, no te he visto ¡Por redrip! Mira, tienes un ganchito aquí al lado, que bien Estoy muerto, adiós No, te falta alguna, creo Ojalá no Hostia puta, tío Hostia puta, tío ¡Buena, Santi! No he hecho ni medio generador, madre mía Me he marcado toda la bichu He hecho un tolichu He hecho un tolichu ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Estaba ordozando, eh! Se te había visto ¡Uy! ¡Te has escapado de coña, pavo! ¡No, no, no! ¡A el otro lado! Que si, tonto, que si Encima te he cortado el sprint, eso me encanta ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Si Dios! ¡Uy! ¡No hay nada! ¡Si Dios! ¡De momento no sabe que estamos! ¡Si! ¡De ahora lo subo! ¡Cuando acabe esto! ¡No vale! ¡Va! ¡No vale! ¡No vale! ¡No te voy a dejar oír! ¡Este es al cerro que esta puyente! ¡Va! 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 Este tío que he intentadokun ακresar esto! ¡Jesucristo dio oportunidad a Adolfo ¡Para adolfo! ¡Ostias! La hubiese escapado, tío Esto mal rollo la jodida sierra de mierda eso ¡Ja, ja, ja! ¡Miréis! Si me suicido yo... ... ¿No vale? No digas eso, que te oigo. Hostia, 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 hostia. No digas eso, que te oigo. Hostia, hostia, hostia. Si entiendo la sierra dices hostia, hostia, hostia. No, hostia, hostia. Se escucha de lejos. No, no, no. No lo hice. Una polla. No disimules ahora. El hubi ahí, creo que morillo. No, no, ahí no era. No, no, ahí no era. No, no, no. Tengo como miedo. Tres generadores, vamos. ¿Cuántos llevamos? Nos quedan tres. Llevamos solo uno. Lleváis dos. ¿Seguro? Seguro. ¿Seguro? Ahí vi algo, eh. Habéis puesto... Sois unos cabrones, eh. Habéis puesto la ofrenda de la niebla. No. La próxima vez pongo ofrenda, eh. No pongas nada. La próxima vez pongo ofrenda, eh. La próxima vez pongo... Dice Gary Wey, no. Que va. Que yo no puse nada. Pues alguien ha puesto ofrenda de niebla. Habrá sido activa esta. Es que no está ante ese. Ya, ya. No me cuentes tu vida ahora. Yo no sé ustedes, pero yo... Uh, que buena. Estoy aquí cagadito. Que probablemente uno de vosotros va a morir, ¿vale? Si no son dos. Eh, eh. Yo te digo que yo voy a morir. Yo solo digo que lo tengáis en cuenta. Vamos a morir. Hombre, morir por una buena causa no está mal del todo, ¿no? Bueno. Lo que pasa es que no tengo esa buena causa todavía. Pues queda uno. Si ya, pero entonces si ya este campeán el que queda... No, porque son tres. Están campeando a Erubi. Haz el generador. ¿Qué haces ahí? Muévete, tío. ¿Cómo quieres que me mueva? Si estoy... Estabas a Milabi y estaba yo sangrando. Ya, si te podría haber dado una hostia. No hacía falta ni sacar la sierra. ¡Buah! Madre mía, estás tocado, tío. ¡No! Es que... ¡Madre mía, huele, huele! No, ese está ya, ese. Es ese está ya. Se va, eh. Que se va a Erubi. No se va. Pero es que... ¿Cómo se vea esto? Puto mal de mierda, tío. Fíjate en los palos. De los generadores son un poquito más altos que el resto de cosas normalmente. Vale, vale, vale. Yo creo que al guiri ese que han metido no lo he visto todavía. Entre lo que llevo el partido. Se llama Katixa, es una chica de Perú. Una suscriptora. Bueno, el guiri porque no es del grupo. Lo estoy pasando mal, eh. Lo está haciendo bien. Estoy pasando un mal rato. Vale, Drill. Cambio de planes. No busques generador. Escóndete. Escóndete. Y espera que te hagan todo el trabajo. Ponderse de cobardes, tío. Y de supervivientes. De mierda. Y de inteligentes. La vi. Ups. Ya no vale lo de esconderse, eh. Vale. Sal del escondite. Papu. Hostia. Encima esta la llevo al sota, no? Qué mal callo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Va a estar ajustado al final, eh. Yo dije que uno más moría. Murió el Ubi. Dije que lo mismo dos. Pero ya, si seguimos, te puedes decir que lo mismo hasta tres, eh. No. La coño. Vale. Vete hacia una puerta, que las tienes marcadas. 50% ¿De qué? De que te pillen la puerta Hay dos ¿Y ahora? Ahora cómete Pero A ver hijo de puta Si tú vas cojo como coño corres más que yo Me cago en tu vida Al final todo Me cago en la puta De oro Dale W No, pero esta tengo Tengo uno aquí al lado Estoy loso Vámonos 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 Pero coño si solo tengo dos puertas Para escapar es un poco chungo ¿no? Es que en teoría No deberías quedarte solo Y con que salga uno vale No, sí, bueno Teóricamente El tío gana Matando Matando a uno Gana ya Creo No, son dos Creo Antes era uno No sé si lo cambiaron Pero cuando matabas a uno Ya te ponía victoria de mierda O algo así Victoria de mierda Victoria de mierda Hombre, a mí me duele la espalda un poco descarrilear, eh Llevar el carrito Sí, eh, moto 713 puntos 713 puntos Venga, me cambio de asesino Aquí arriba, ¿vale, chico? Vamos a elegir a la enfermera Está OP, ¿no? Bueno, pues me pongo al de los cepos Venga Escúchame No, es extenso el puto juego Apágate el monitor Juega con el monitor apagado Solo por el monitor Pongo el de los cepos Eh, los personajes Por ser un personaje y tal Tienen diferentes habilidades entre ellos Sí O puedo coger la misma habilidad con todos No, tienes comunes Y tienes diferentes Vale O sea, cada personaje es experto en algo John Morir, ¿no? Por lo que acabo de decir Correcto Vale, perfecto Mira, por ejemplo El chino Que es el Ubi Es experto en boicotear cosas Se carga los ganchos Se carga los cepos Cosas así Ah La tía esta, la rubia Que es la Giri Esa es de velocidad y de sigilo Esa tiene movidas para ir Ella sola por ahí Que no la pillen Vale, vale, vale La negra, por ejemplo, es de curación Es para curar a la gente Para curarte a ti mismo ¿Alguna tía? ¿Y la Yonki? La Yonki no sé que tenía Lo vi hace poco Pero no me acuerdo muy bien ¿Y la que tengo yo? Por la Yonki Ah, bueno, saludos Yo, mal Puesto ofrenda otra vez Cabrones ¿Tú qué? Dos ofrendas Vale, os vais a cagar Os vais a cagar Porque lo sabía Y puesto yo una Duraste bastante, Drey, dice Hombre, la verdad que sí Estuviste en la puerta, tío Pero me he quitado Me he quitado las herramientas del cepo Para abrir la puerta también tardas tanto Como para arreglar un puto motor, tío No, no, no tardas nada La mitad, más o menos, ¿no? No, no, la mitad Es mucho Es poquísimo Es que una vez ya me detectas, tío Para abrir una puerta son 5 o 10 segundos Como mucho Para abrir una puerta Mira, yo voy Voy a running Mira, esta me habría venido bien para el motosierras Esta pantalla No me carga el motosierras ¿Qué te dice? Yo estoy dentro Sí, sí, yo también Pero hay cosas que veo invisibles Ah, ya, sí, eso ha pasado Vamos, vamos, vamos ¿Por qué no? No estoy hablando Porque sé que estáis Una terminada OLE Dale, Luz Vamos, vamos, vamos Todos juntitos Todos juntitos ¡Hijo de puta! ¡Qué susto! ¡Pero de coño saliste! ¡Hijo de puta! ¡Pero qué susto, tío! ¡Me cago en tu puta vida! ¡No! ¡Qué guarro, eh! ¡Joder, Erui! ¡Joder, Erui! ¡Joder, Erui! ¡Hijo de puta! ¡Qué susto me diste, tío! ¡Qué susto me diste! Nada más como perro de Erui, eh Estáis todos reunidos, eh Pero voy a poner Erui ¡Pero hijo de puta! ¡Get focused! ¡Mira por mí, tío! ¡Oh, va! Yo sigo lo mío, yo sigo lo mío Pero es que tú estabas en el suelo, ya Prácticamente Y a Delita os lo he dejado a huevo, eh Para que la salvéis ¿Por qué me haces focus a mí? Mierda, estaba leyendo No le hago focus, tío Lo que pasa es que Te comiste el cepo Entonces ya estaba a la mitad del camino hecho ¿Comiste el cepo de la frec? Claro, tienes cepos también Te está poniendo un cepo debajo mío, igual ¿Y lo puedes armar eso? Sí ¿También tarda un puto siglo? No, tarda un poquito No un siglo, pero... Oye, yo escucho paso detrás mío Y no veo a nadie Esto me empieza a mosquear mucho Escóndete, escóndete ¿Él escucha a mi muñeco llorar? Sí, y llora, sí No sé ni para qué me escondo No, tío, no, no es Dios Voy cagado, ¿eh? Voy cagadísimo Cuando saltas corriendo y cosas así Lo oigo también Cuando fallas un generador también lo oigo Como es el caso Me cago en mi puta vida Recordarme como un héroe Aunque no haya hecho nada ¿No te ha salvado a nadie o qué héroe? ¿Te podrían salvar ahora? Ya no Ahora sí Creo que eso no es muy buena idea Vale Vale Te has metido en un armario, ¿no? Lo acabo de ver Ah, que te ha ido del tri Mi puto rata No, no, no No miro nada Te lo prometo Es la primera vez que miro En toda la partida ¿Y para qué más, no? O sea, si voy corriendo Tú me detentas Si vas dejando un rastro Pero se va al segundo O al otro segundo Como si estuviera apestando, ¿no? Claro No puedo con esto, ¿eh? De hecho El tri va gimiendo Sí, tío Que me pone nervioso Ayuda Vale, vale, vale Arry Han curado a tri Corran Ya puedes correr, ¿eh? No me jodas, tío Vete a tomar por el culo No puedes correr Ah, no tienes detrás Ya, 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 ya ¡Aaah! Uno me salva Lo solio, niño Ah Me morí Me morrí La tía lleva un botequena, ¿eh? No hay giri ¿Dónde corres, giri? ¿Dónde hay giri? A la mierda Las pijas ya no quieren borrachos, ¿eh? ¡Eh! Joder, con el lag, tío Le he dado En el code Joder, dos veces, tío Estoy sudando Ahora sí Tanto correr, tanto correr No sé, ya, arriba Si, ya vamos a hacer tú solo Aparece una traspilla No hay falta de tener generadores Me necesita hacer una más Creo que no Creo que es con qué queda una persona No Creo que necesita tener al menos dos generadores ¡Fuck you, nigga! Estás liada, papu Pero es que están todos muertos ya ¿Y qué hago, tío? Aquí no tengo armas, loco Mira, tienes dos opciones O tres No tengo armas, dice Intentar salvar a Marder Intentar buscar un botiquín O intentar hacer un generador Y irte por la trampilla Que no sabes dónde estás Es que las tres son una mierda, loco Vas a cantar chasca Yo elegiría la del generador y trampilla Pero es que tengo que encontrar la trampilla, compi No sabes dónde está la trampilla ¡Hostia puta! Pero qué susto Te he perdonado la vida, eh Deja que se vaya Mueve por la otra Para que tus viewers no estén ahí ¡No llores! Busca una trampilla, Adriel ¿Dónde? ¿Tú has visto cómo está todo esto? Ya Creo que la trampilla, repito No parece esto que te quedan dos generadores Está solo ¿Ves cómo pone tres generadores o trampilla? ¿Ves cómo pone tres generadores o trampilla? ¿Para que aparece aleatoriamente o algo? No, no lo tengo muy claro Búscala Es cuando queda uno solo Cuando aparece uno Esto es difícil, cojones Si tienes cinco generadores y quedas solo No hay trampilla, ya te lo digo No puedo asegurar No se puede, señal No se puede Mira, lo mismo que Libra ¿Dónde me llevas, tío? Ala, tío, pero qué hack Si se ha tirado desde ahí arriba No le ha dado su... ¡Aaah! Ahí, ven No lo hice A cierto generador ya está la trampilla No, no he jugado al Rainbow todavía Tío, esto es... Ah, como que hagas dos, o sea, ahora mismo Esto es muy difícil, esto es muy difícil O sea, ¿lo ves? Si tienes cinco o cuatro No te aparece la trampilla Tiene que ser cuando te queden tres Venga, me pongo yo de malo Que soy peor Y vais a jugar un poco mejor Venga, va El VAL tiene de todo, tío Es que es muy bueno Si, pero no he usado nada Mira lo que tengo De todo eso no he usado nada En la presión de hierro, ya está Lo demás, nada El VAL tiene un sexto sentido, eh Pero tienes cuatro habilidades, cabrón Pero no, ¿las he usado? Entonces, ¿para qué las tiras? Podría haber campeado ganchos con el insidioso Podría haber hecho mil cosas Y no las he hecho He jugado corriendo de un lado a otro Mi, 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 mi ¿Cómo contes tu vida? Mi, 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 mi ¿Por qué se dimos para atrás? Porque vamos a otra sala ahora Que la crea moto Claro Porque crea el asesino como el tema Sí La siguiente, va, la siguiente Eh, mírame esto Y el Ubi Mírame esto Soy pal Soy platino del palo ¿Cómo se picó cuando se lo dije? Dice que juega asesino Después juega asesino No te preocupes Que hay horas Hay horas Hay horas Dice, ¿cómo se picó cuando se lo dije? Me lo estuvo diciendo Un día entero Sin parar Dos, tres horas Me piqué por cancino De los cojones Bueno, tampoco Tampoco nos picamos No, la verdad es que no me piqué Tampoco cancino Pero ¿Cómo me cambio de malo? Pero no has visto en algún streaming No por ti Díaz, mis colegas no les deja escribir en el chat ¿Será porque no tienen creado una cuenta? Que se vuelve invisible Para dar sustitos Hay uno que se hace invisible Esa es el campanolo Campanolo Muy buena de la veluil Ahí está Campanolo Campanolo es el invisible Sí Juan Palomo ¿Es el segundo o el cuarto? Míralo, tío Mírales las caras Es que Viendo la cara no lo sé A ver, ahí uno Mira las armas que tiene Otro tiene una campana Y otro tiene en objeto Pues eso Pues mira que no es ni cepo Ni motosierra Campana gimiente Cuando te sube a la movida No te muevas Porque pierde más sangre El truco es quedarte quieto Hasta que llegue la araña Y tiene que darle la barra espaciadora What? No, sí, venga Si ya me asustó el jibipollas este Y lo podía ver Te imaginas Tú Te voy a explicar Te voy a explicar Para entrar en invisibilidad Lo hace rápido Pero para salir O sea, de ser invisible A ser visible Tarda un poquito ¿Vale? Y hace un sonido, ¿no? De campana Sí, hace un sonido de campana Y solo te puede pegar Cuando es visible Sí, te da cuenta, ¿no? Y el latido de corazón Solo lo escuchas Cuando es visible Cuando es visible Sí O sea, que ahí te la puede liar ¿Qué dice? Mientras se convierte a visible Claro, en el Lo que tarda en convertirse A visible Son 3 o 4 segundos O sea, que te puedes escapar Más o menos O salvar a alguien O lo que sea Llegó a hacer autogéabil El tío se ve como Como has visto Depredador La película Predator Pues el tío se ve Como Predator Cuando está invisible Trix, ¿qué horas son En tu sitio? Joder De hecho, ya soy invisible Son las 8 menos cuarto Para mí Si ves algo Por otro juguete raro Con Serpy Jugaré en Dentro de poco No sé el día No tenemos día todavía Pero sí jugaremos Es que no se escucha No estoy viendo A la tipa esta La tipa esta Va en sigilo Toda la ronda Tío Tu amiga Esa Mardercad Va en sigilo Toda la puta ronda La acabo de ver En sigilo ¿No debe invitarla o qué? No, no Es muy perro Que juega bien Pero juega con muchísima paciencia Ya No como Tole Que va corriendo a todos los lados Y se libra el cabrón Ayer iba corriendo A todos los lados Y se libra Joder Es que lo de Abichu No se libra Abichu te juro Empezamos la partida En los primeros 10 segundos Ya estaba en el suelo Hostia puta Se va a ir los 5 Y no veo ninguno Cuidado Cuidado con lo que toca Cuidado con lo que toca Hostia puta Está aquí Corre 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 Hola Hostia tío Vi algo transparente Que susto No puedo con esto Tío Hijo de puta Tío Hola olita Vecinito Que susto Joder No se perdió De nuevo Que no no He caído justo Cuando estaba A él Vamos 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 También te digo Que lo vas a tener Difícil así Voy a perseguir a otro Porque bomba lo tengo Pues han me arpeado todo el mapa entero Acabo de descubrir que esto sigue existiendo Bueno esto Un cerro una de las ventanas Cuidado con lo que pasa Financio eh ¿Qué? ¿Qué? Vamos 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 ¿A dónde va a ser huir? ¿A dónde va a ser huir? ¿A dónde va a ser huir? Hostia No 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 All right ¿Quién es la negra? No No, tío, pero... Vienes de aquí, no hay ningún ruido. Erubi. No tires las maderas. ¿Por qué? Porque hace ruido, para empezar, y te ve. Y segundo, porque es mejor tirarlas cuando él pasa y le aturdes. Destunea. ¡No! Sí. ¡Rigolino! ¡Joder! ¡Maldado, papu! Vamos a por ti, Erubi, tío. Como grita, eh. Pero hoy no. Esperanos, Erubi, tío. Lo estás haciendo muy bien. A Erubi. Ya casi estamos, Erubi, tío. No tarda bien. Yo estoy llegando. La madre que te pasa. Venga, triple. Una triple, venga. Vámonos. Creo que viene, eh. Grif. ¡Viene Grif! ¡Otra puta! ¡Joder! Este tío no puedo con él, tío. Me pone muy nervioso. El puto fantasma. Ey, mírame. Soy Erubi. Soy un colgado de la vida. ¡No tengo entrada! Estoy colgado. ¡Aaah! ¿Viste, barricón? Estoy lose, estoy lose. Que bien que te curo. Que yo tardo menos, pavo. Espérate, que estoy haciendo la trama del bacalao. Creo. Te he perdido. Hostia, me he rayado. Me he rayado, me he rayado, me he rayado. Te perdí de vista, puto. Seguro que se está dejando el moto, tío. Sí, ¿dejando de qué? El moto se deja, tío. Es un sucio. Así no mola jugar. Ojalá fuera así. Porque ser así... Menudo sucio el moto, piz, tío. Dignificaría que soy más bueno. Vale, una puerta abierta. Nooo. Hay fuga de cerebros. Una puerta abierta. Vale, las dos puertas abiertas, ¿eh? Te puedes ir por la que quedas. Ahora tengo que encontrarlas, ¿eh? Hijo de puta, Erwin. Me agarró tu puta madre, quería vacilarme. Mira, aquí está. ¡Vámonos! 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 ¡Así! ¡Uff! Derrota humillante. El bueno de Motopis. ¡Ay, tío! ¡Que mal rato pasé antes con el puto personaje ese, tío! Joder, qué susto me dio, tío. Suele pasar, suele pasar, tío. Venga, le toca a otro, ¿eh? ¿Me puedo yo? Venga. Que guapo, tío. Pero lo he jugado dos veces con tal tío No pasa nada, si esto es por... Ya, ya, ya Si no, si no juegas a Val, ¿sabes? Es que si no, no le pillas el truco, tío Tienes que empezar jugando... Que hay que salir del grupo, no hace falta Sí, hay que salir y que te invita el UBI Ya estáis ¿Cuánto tardo en subir de nivel? Esta partida no cuenta Te van dando puntos de sangre, luego te los gastas tú Los puntos de sangre, es lo que quieras Mi micro es Racer Los puntos de sangre los tienes arriba a la derecha Al lado de la marca roja 9082 creo que te pone Que son bastante pocos, por cierto Pero dos ceros ¿Cero? Ah, vale, porque no cuentan Es que los... Cuando juegas en privada no te cuentan Es lógico también Tienes que jugar en público Pero cuando puedas quítale los ganchos ¿Cómo? Buah, no tengo nada desbloqueado con estos bichos Oye, espérate ¿Yo puedo desarmar los ganchos así porque sí? Sí No, necesitas la habilidad O una caja de herramientas Una caja de herramientas Una caja de herramientas o la habilidad especial ¿Pero todo eso se encuentra por el mapa o qué? La caja de herramientas la puedes encontrar en los baúles La habilidad la tienes que desbloquear subiendo de nivel Vale, vale A ver, tiene su punto el juego, la verdad es mola Buah A mi me pone cardiaco Te pones cardiaco al principio cuando juego Hombre, yo supongo que ya un momento que ya lo dominas Que en verdad ya pierde su gracia, ¿no? también No te creas O sea, yo más o menos lo domino y todavía hay momentos en que... ¿Cuántas horas estoy al día? Todo el día prácticamente Pero no es el mismo sufrimiento, ¿vale? No, ya Yo es que estoy más tenso que ver Porque cuando empiezas es el sufrimiento de estar escondido ahí y decir Mierda, me va a ver, no me va a ver Sí, sí, sí Más tenso que una cometa ahora Cuando me pongo a arreglar un motor mirando para atrás Y de repente veo algo transparente rozarme el culo y digo ¿Qué coño es eso? ¡Ataque! ¡Corre! ¿Por dónde te fuiste, tío? Es que me perdí No lo sé, tío No me pregunté Yo me he hecho a correr Qué malo, ¿eres el Ubi? Oh, la nurse Es la enfermera Sí, voy a probarla ¿Esa es nueva? Sí, es la nueva Esa se teleporta ¿Cómo que se teleporta, tío? Sí, sí, sí Cuidadín Atraviesa paredes y todo Se va teleportando Max No el clip No, mira Mira Pues ya hay en Italia, loco Luego, luego se vuelve tonta, ¿no? Sí, cuando termina Tienes hasta 3 En cadena A ver A ver A ver Me habían dicho que había aquí un... Tío, estaba arrascando un ojo Pero solo veo dos payasos Pues va a venir, ¿eh? No, no viene Sí, sí, viene, sigue En cuanto oye, ya está, ya está llegando en 0, ya te lo digo Le da tiempo, le da tiempo ¡Ale, ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Corran! ¿Dónde está? Está llegando, está llegando ¿Cómo lo sabes, tío? Porque tengo un perc, ¿qué me lo dice? Un perc Ala, tío, ¿ves? Es que tiene unas percs esas de mierda A ver, es un perc que te avisa la conexión en la que está el tío Cuando está cerca Lo escucho ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hostia, tú, qué mal rollo da ese! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí ha frío el email! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No mierda, español! ¡Eh! ¡O! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, dónde estás! ¡Hijo de puta! Me meto aquí en la iglesia y voy a tener más oraciones de mientras. ¡Vamos! ¿Por qué vienes aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se la lié, creo? Sí. Me he quedado buggeado. La tía andando es lenta. Pero como se teleporta, suerte. Creo que se la lia la enfermera Joy y esta. Vale, vale, vale. Está todo controlado. No, todo controlado no, cabrón. Que me lo has traído a mí. ¿Cómo yo a ti? ¿Cómo te lo voy a traer a ti, tío? Porque estaba yo dentro de la casa. ¿Y cómo quieres que lo sepa? Porque no quería decírtelo, por si no se enteró él también. Pues ahora se enteró porque se lo hiciste. No, porque ya me ha visto. Me ha visto. Me está persiguiendo. Bueno, pues eso se llama cambiar el agro. Eso sí, eso sí. Has hecho un buen focus. ¿A dónde te ha sido, Herubi? Bien, bien, chavales. Vamos, vamos, vamos. ¿Es seguir arreglando motores? ¡Me cago en la puta, tío! ¡Qué casualidad! ¡Vamos, vamos, vamos! Suponiendo que no tiene perks. Vale, vale, vale. Por el grito, vale. Eso está bien. Voy a ir corriendo todo el rato, tipo Tole. Vamos a ver, Drill. Vamos a ver, Drill. ¿Qué? ¿Dónde vas? ¿Cómo que a dónde voy a ir? ¿Dónde estás? No me estás viendo, ¿no? Ah, no, me vas. Claro. Me lo he jugado muchísimo, tío. ¿Qué querías? ¿Hacerle un quiebro? No. ¿Qué querías hacer? ¿Hacerle un generador, el hijoputa? Uf, papi. ¿Qué ha faltado? En tu cara, mamón. Joder. Bien, 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 bien. ¡Vamos, chavales! Todo va bien. Me acaba de asustar un puto cuervo de mierda, tío. Sí, está lleno de cuervos todo. Te asustan con facilidad. Me ha escapado del Herubi en su puta cara. Él echó el generador en su cara. Joder, lo habías dejado súper... Lo había dejado al 101% cuando me diste. Por eso me diste. Por eso me arriesgué. Me podrías haber comido. Al centro, te dirí. Es que no sé cómo se hace. Tienes que estar detrás, justo. Ah, amigo. ¡Vale, bien, 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 bien! Hostia, me ha ido en su puta cara. Qué miedo. Ya estoy curado. ¿Vale? Sí. Ah, nada, nada. ¿Y si querías que te curara? No, ya no. Pero una cosa, si queda un motor y él sabe cuál es, con campeón lo tiene, ¿no? No, porque son tres. Ahora quedan tres, realmente. Entonces tú eliges. Eliges cualquiera. Vale, lo he visto y está en una especie de casa. O una cúpula. Es la única casa que hay. Una cúpula. Tiene una especie de casa, dice el nombre. Eso es el asilo, tío. Está en el asilo. ¿Me da un susto este que te ha ido? Estaba hace 20 segundos. O sea, aquí lo que pasa es que tenemos a una hormiguita en el equipo, tío. Que te va haciendo el frenador. Y enrique, me cago en tu puta madre, tío. Es que me cago en tu puta madre. Tío, que me empano. Me quedo mirando otra cosa y no me cuento. Es que además eres un caguetas. ¿Qué hacías ahí escondido? Porque lo había escuchado. He mentido toda la partida, el cabrón. Que te cambio el foco. Viene, viene, viene. ¿Dónde, dónde? ¿No lo he visto? Sí, está por ahí. ¿Dónde es por ahí? Lo escucho demasiado cerca. ¡No! ¡No! ¿Qué viene, qué viene? Tuyo, Val, tuyo, tuyo. Vete por Val. Que viene, que viene. No, va por ti, va por ti. Mira, vete por un Joaquín Reyes que lo tengo aquí. Déjame a mi, tranquilo. Déjame a mi. Soy nuevo en el juego. ¡Dia puta, chaval, ha pasado de mí! ¡Joder! ¿Pero cómo que tiene tres TP seguidos y se va a resolver? No, tienes que hacerlos cuando lo hagas uno o otro. Y luego otro, y luego otro. ¡Hostia puta! ¿Qué pasa es que se queda... Se queda tonta. Lo que tienes que hacer es un TP y dar una hostia. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Mira, la trampe ya está aquí! Yo, Edric, donde estábamos antes se ha abierto la puerta ya. Si sabes volver. Si sabes volver. ¡Hostia puta, que viene ahí! Y el otro escondido al revés. ¡Estás jodido, hermano! ¡No, no! Por el otro lado. ¿Ya se fueron ustedes? No, no, todavía no. No estoy esperando a que vengáis. Yo intento ir, pero es que no sé cómo se llega. Mira, te han hecho un generador ahí. Pues ahí no es. ¡Ock! Pero si me das cinco segundos, yo también te doy. Te digo dónde es. ¿Vale? Ya sé dónde es. Ya estás, ya estás. ¿Pero es? ¡Vámonos! ¡Hemos hecho todos los generadores a Lenupi! ¡Tiro-ri-ro-ri! ¡Todos los putos generadores! ¡Y nos hemos ido todos! ¡Ah, nos han pillado la tía! ¡Hostia, hay que salvarla! ¡Suerza, nos hemos ido ya! ¡Hos sí, me hubieran ido yo, yo! ¡Muy buenas las salchipapas! ¡Has pillado la hormiguita, tío! Va a tener que campear. Sí, sí, vi la trampilla, la vi. A ver, a espacio. Gracias por ese follow, la salchipapa. Eh, la está campeando pero a saco, ¿eh? En plan enfermizo. Pírate, en moto, mírate. Toma, guay. ¿Veis qué quieres que haga? ¿Este tiene la puerta abierta? A ver, todos los días, todo el día, ¿no? ¡Vaya maricola! ¡Hora tarde, ex! ¡Hora, campeón! ¡Hora, rechosti! ¡Hora, rechosti! ¡Hora, rechosti! ¡Hora, prebili, blablablabla! ¡Mirale! ¡Hora, rechosti! ¡Mirale! ¡Ah, vale! ¡Eres un sucio campeando gancho! ¡Hora, rechosti! ¡Hora, rechosti! ¡Hora! Si estás todo el día en el entrenador no te estresas. ¡Hora, que me estresa! ¡Hora, cuando juego enserio, sí! ¿A que juego vas a jugar luego? A Redmusix, paulón No siempre se fue a la vidro game Ahora que también te digo, no sé que es peor, si ves la pantalla de moto Fuera, rectoy, ¿qué tal? También te lo digo Drill, le puedes dar a observar, eh, abajo a la izquierda Está leyendo el chat Vale, vale, gracias por decirme ¡Gracias por following Ritax! Acabo de darle a observar y veo a una pelando vida o muerte Puedes cambiar con las flechas en el nombre y veo esa moto Hostia, la que ha liao ¡Pero descuélgala! ¡Pero que haces! ¡Que manco eres, moto tío! Me ha faltado un milisegundo más Si, 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 si ¡Se ha llenado la barra! ¿Cómo no le he dado a la primera? Bueno, pues bastante, no sé Tampoco tiene tanto tiempo Astrato se fue ya, Dark No vas a encontrar ningún gancho Después de este juego empezaré Rainbow Six No sé cuándo, va a ser un par de horas, supongo Seguro en la vida no hay nada ¡Oh! ¡Eh! ¡Se había ido, eh! ¡Se había ido, eh! ¡Oh! Falso, tío Es que cuando estás al lado del gancho, aunque llegues al 100, no te quita No sé por qué Eres una mierda Mal rollo, tío No sé No sé por qué Se recrea Se recrea Muérete de moto, tío No hace intentos Sí señora, ¿cómo? Los intentos esos Cuando los haces Cuando los haces, te quita Te quita barra Pero si te sale bien, te escapas Tú solo Vale, perfecto Pero nunca sale bien, yo te lo digo Se supone que el porcentaje del gancho es un 33% Y es mentira No nos jodas Hostia, ¿qué? Más falso que falso Yo soy de Tenerife De España Tengo 26 años, yo Bueno, mate a dos Bueno Bueno, a dos A dos por caridad, eh Ya te lo digo Porque el moto ha ido ahí A dos Yo sigo corriendo aquí El moto estaba con nosotros de hecho Eh, el drag dealer, no lo sé En principio creo que no, pero no se sabe Si le volvió a eso, ¿no? Recordá que estoy haciendo sorteo Cuando acabe este juego habrá tu sorteo, ¿vale? Cuando lo estabas diciendo, yo estaba... Drift ya estaba afuera Y yo me estaba yendo justo Si no, yo estaba afuera Estaba abriendo hasta el rainbow ya Y yo me había ido, hasta luego ¿Me dejáis probar el asesino? A ver cómo es Claro Tengo que crear yo entonces, ¿no? Si, si Se mata a tus amigos Mata a tus amigos Ah, me encanta eso Mata a tus amigos Suena tan bien Mata a tus amigos Joder A ver, Herubi Yo te agregue por cierto amigo Si, ya te acerté también Si, ya te acerté también Ya les invite, ahora ya estabas Aquí Y ahora ustedes tenéis que invitar al quinto hombre A ver ¿Qué muñeco me cojo? Yo te diría... Yo te diría que es el trampero El de los cepos Vale, Afro Básicamente Ese tío solo puedes llevar un cepo a la vez ¿Vale? Y los... Pues que, solo tienes... Claro, solo tienes un cepo en la mano Vale Vale Entonces, por el mapa te vas encontrando más cepos Pero no los puedes coger hasta que hayas puesto el que tienes en la mano Vale, vale, vale Entonces, por ejemplo, puedes poner un cepo en... Se ven fácil, ¿no? Pues sí, puedes poner un cepo donde, yo qué sé, en un salto o algo así Por si pasamos por ahí Y te vas y te coges otro cepo Vale, vale Vamos a ver cómo funciona esto Entonces, yo cuando vea uno y este cerca El botón izquierdo ya está, es machetazo, ¿no? Sí, machetazo Corres más que los supervivientes siempre Lo que pasa es que atravesando ventanas Estoy un miedo Va más lento Va más lento Y te pueden estunear con las maderas también Vale, vale Uff, no os paséis conmigo, ¿vale? Bueno, ya veremos Falta motopis Estoy aquí desbloqueando con una habilidad Pero... lo voy a echar Matar a tus amigos Partida privada Buah, aquí viene lo bueno Denunciado, papu Y cuando vamos corriendo Dejamos como un rastro en el suelo Que son como grietas De lava Vale Él no las ve, ¿no? ¿Eh? Él no las ve, ¿no? Él las ve, claro que las ve ¿Sin perk? No Las grietas de lava se ven siempre Cuando eres el asesino Si vas corriendo Pero qué miedo estáis hablando con el BigBot, tío Estáis quemadísimos ¿Qué crees que os pongan las apuestas? Y cuando saltamos una pared rápido corriendo O fallamos un generador Te sale un aviso Que es como un círculo negro Vale Es como un agujero negro en el mapa Entonces quiere decir que estamos ahí Vale 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 ¿Quieres el chaqueta verde? Ya Hostia, el mismo bamba este de mierda, tú Mira, si quieres te hago un ejemplo, ¿vale? Esto no es printa, ¿no? Acabo de saltar rápido Me has tenido que ver Ya tendré que hacer un aviso ¿Y por qué tengo menos FPS cuando juego con esto, tío? ¿Qué coño es esto? Tengo el pelo bugueadísimo El pelo de la negra se buguea, saco Lo normal es poner las trampas en los generadores y cosas así Lo normal es poner las trampas en los generadores y cosas así ¿Por qué vienes a por este, cabrón? ¿No hay más o qué? Pues te estoy escuchando ¿Cómo salto? ¿Cómo salto? Ah, vale Dios, pero se limpia la sangre con toda la paciencia del mundo Sí ¡Oh! Me ha pillado bien Me ha pillado bien Me ha pillado bien Oh, damn Es que cuando... ¿Cómo te cojo? Con el... Con el M1, tío Pero acércate más Ahí Cuando das una hostia tienes un cooldown O sea, no puedes dar 15 hostias seguidas Vale Entonces el cooldown ese nos da un poco de chance a nosotros también Vale, 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 vale Seguramente si ves al Giri Te costará matarle ¡Hostias! Había llegado al 100 ya, tío Me había escapado Puto fuego Eso no me quita más vida Ah, vale Yo no sé quién... También te lo digo No sé quién es más cagueta ¿Si el Giri o Moto? Uno de los dos Yo no No he visto a personas más lentas jugando En el mundo Bueno, el Ubi también anda ahí Tiene sus cosas Yo acabo de hacer un Generator Y ahora voy a salvarte Vale ¡Que no hay nada! Vale ¿Todo bien? Todo bien Te la lleva puesta Me descolgaron, ¿eh? Sí, sí, pero es que yo le acabo de meter a su... Vale, vale Vale, te lo digo porque... Te lo dice abajo en la barra de estado Cuando está ahí colgado Cuando está tumbado Cuando está tumbado Lo pillo Vale, vale No te curas, ¿vale? Lo tiene por ti ¿Tiene pundi? Lo que pasa es que tarda un huego Ah, vale. Hijo de puta. Hijo de puta me ha visto. Hombre, acabaron de hacerle un generador en la cara. Yo creo que muy difícil no lo tenía también, eh. Me ha hecho tu latrón, eh. Me cago en tu puta vida, que te ríes. No puede ser, loco. No te veo, tío. No puede ser que no me vea. ¿Ao que no? No puede ser. Hijo de puta, me hizo toda la trama, eh. No puede ser que no me hayas visto, no puede ser. ¿Seguro que te has chocado con él? No. ¿Te he cogido el pixel o algo, tío? ¿Dónde coño estáis, tío? ¿Dónde están los malos aquí? ¡Gol! Escucha, Drid. La gente se puede meter en los armarios, eh. Ya, sí. Díselo a él, que hasta media partida ha metido en uno. Hijo de puta se metió en un armario. Estaba delante de ti, me puse en un armario y no me viste, tío. Pobre Giri, tío. La tenía curada ya. La Giri esa no levanta cabeza, eh. No. Yo le he salvado una vez, ya. ¿Cuántas veces se le puede salvar? Mmm... depende. Es que eso no lo tengo muy claro. Hay veces que le puedes colgar las flechas y hay veces que le colgar la tumba. ¿Qué coño haces, tío? ¿Qué coño haces? Dejala, déjala en el suelo. Ah, se puede. Se me escapa, vale. Joder... Le he vuelto a hacer la trama. No, no, que se me escapa, coño. Joder, mal, tío. Por hablar, tío, me ha distraído. ¿Qué coño está, hijo de puta? Tío, me va súper chungo el juego a 30 FPS, en verdad. Cuando juego con esto. Hombre, en 144 no te va a ir. Pero vamos. Pero 30, tío. ¿Lo tienes en modo ventana o cómo lo tienes? No, 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 pantalla completa. Antes me iba bien cuando jugaba con los otros. Que yo viva alguien. Hostias, qué susto me has dado. Me ha temblado el ratón y todo, tío. No puede subir, mierda. Esto es nuevo para mí. Pa' acá. Pa' acá. No, había enganchado. He enganchado, había enganchado. Tío, iba a hacer el lío. Qué susto me has dado. Vaya, vuelco al corazón. Tío, tío, como es el telecristien te mata. Verdad. Necesitando ayuda por aquí, eh. Pero, ¿a qué le está saltando? Uy, vale. Miri. Qué pongo, tío. Tío, hay que salvarabal, tío. Nada mal, eh. En serio. El puto drift aprende rápido, macho. Sí, pero después te pierdo de vista easy. Easy my friend. Uno aquí va a morir, eh. Y me parece que voy a ser yo. Hola. ¡Ven para acá! No hay cipos, no hay cipos. La has liao, la has liao. Me podías haber salvado. Oye, ¿por qué nadie me salva? ¿Por qué viene Herubi solo? Pasáis de mí como de mí en comer mierda, eh, hijos de puta. Pues nada. Perden por culo. Menudos hijos de puta, eh. Vaya amigos. Ten amigos pa' esto, eh. El cabrón me he encontrado de coña, que la he llevado yo. Aperte rápido. Chavo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Te gusta? ¡Que se pire! ¡Pero este es mío! ¡Adiós! A este lo he enganchado bien enganchado. Esto es pa' acá, mi niño. ¡Deja de moverte! ¡Deja de moverte! ¡Hay otro aquí delante! ¡Estáte tranquilo! ¡Estáte tranquilo! ¡Tengo otro aquí! ¡Me estoy poniendo nervioso! ¡Voy a fallar! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No escaparás! Ahí sigue. ¡Toma! ¡Vente pa' acá, pájaro! Un poco le ha faltado, eh. ¿Ves esto de aquí? No, no lo veo. Vale, pues mira. ¿Quieres verlo? No, no lo quiero ver. Vale, prepárate. Te va a doler. ¡Moto, pero cura a tu amiga! ¡No! ¡Madrid! ¡No lo voy! ¡No lo quería! Curala y luego vais los dos pa' allá. ¡Eso! ¡Ahí! Te tengo que poner un gancho siempre para matarte. Sí. ¿Te imaginas? ¿Qué hace? Se puede sangrar en el suelo, pero... Se ha llevado a los tres. Ya verás. Se ha llevado a los tres. ¡Oh! ¡Te has comido tu cepo! ¡Ah! ¿Puedo comerme con mi profesor? ¡Pues no lo sabía! ¡Claro! Ahora sí que la has liado. Y la tía, no veas la estrategia que tiene, eh. Se te va a escapar el moto, eh. Ya, lo sé. Como no encuentras un gancho allá... ¡Otra vez! La liaste. Coño, quería saltarlo ahí. ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre Willy! ¡Corre Willy! ¡Que no te vas! ¡Hijo de puta! El otro sí, se ha escapado uno. Bueno, adiós. ¡Hijo de puta! ¿Qué ha hecho? ¿No lo puedo dar? Creo que no. No lo puedes coger porque tienes a uno ya. Y darle no lo hace efecto. ¡Casi se me escapó! Ahora sí puedes. ¡Hijo de puta! ¡Pero cógela! Ya, ya, pero yo qué sé. Quería matarla. Si ahora vendrás tú a rescatar a este. ¡Míralo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Que se escapan! ¡Que se escapan, tío! ¡Pero corre! ¡Te ha alejado! Vale, vale, vale. A ver, Viri y yo no tengo compasión. No tengo suficientes ganchos, tío. Que eso es que no te han roto ninguno, eh. ¿Dónde estás? ¿Han ido aquí? En el V se pira, eh. Ya ha sudado, así que... ¡No! ¡Moto, pero es que eres muy malo, cabrón! Te escucha, te escucha llorar. Y si te curas te escucha más. Que no tiene gancho, no tiene gancho ahí. Pero que te escucha. Mira a Erubi. Ahora no le encuentra a Erubi ni de coña. Erubi había una atrapa por aquí. Erubi salva a la otra. Erubi salva a la otra. Yo me tiro. ¿Me puedo matar permanentemente o qué? Ahora sí. La atrapa, la otra se ha muerto ya. La que habéis liado en un momento. Salvate Erubi. La que habéis liado, pavo. Pero mueve la cámara, ¿Moto? Ah, vale. Estoy concentrado. Más que otra es que no se leo. ¡Hijo de puta! Puto drifo... Al final se mata a todos, tío. Qué lindo es. Saltan dos cosas. También te digo una cosa. O si o no. Pero entre medias no. ¿Odio cuando hacéis eso, tío? Odio cuando hacéis eso. ¿Habes tenido 15 oportunidades? Pogatela, que te de una Tampoco me dice si hay cepo, ¿no? No sé A este no me coges Se le tiró el gancho a este Da igual que le des Hijo de puta Casi te cojo Hay un per que te da una hostia y te tumba Tío, había un momento que me saturé De cadáveres, o sea, de víctimas Tenían los tres ahí, pero es que no tengo donde colgarlos Y cuando me vaya a llevarlo a un sitio Van a liberar al otro Es que hay un momento en que hay que saber organizarse Y saber si es mejor tener dos seguros O que se te escapen todos O es un poco lío a veces Pero ahí está la gracia ¿Gané yo al final? ¿Te has cargado tres? Oh, que rico Ah, yo te maté a ti, ¿Val? Si, al principio Alul, pensé que te había escapado Tuve una mala suerte, que flipas ¡Juegané, señores! Dale, elige a otro asesino, si quieres Si pruebas otro No, que juegue a otro asesino Mola más jugar de... Ya... Y ganar más puntos de superviviente Venga, creo yo ¿Quién me queda? Si, tengo el Ark Pero no juego en verdad Está el bollo, ¿lo invito? El bollo Le voy a dar la dirección del... De eso Vale, lo que le invitáis y todos Voy a... A por algo de... Chascar y vengo ahora Espérate, tengo que salirme de aquí, ¿no? Estáis invitados todos ya A ver Bueno, Adrian, que podrías haberte cargado los cuatro En verdad, sí ¿Por qué Adrian no presta atención? Porque estoy ocupado jugando y no veo ¿A quién me pillé antes? Al motosierro, al trampero Y a la... ¿Esta me la pillé? No, solo a esos dos Venga, pues me voy a pillar a Campanolo Que no tengo... O a la Anus No sé, uno de los dos Anus, venga Faltáis los Yusupix Vale, ya estoy aquí, chavales Vale, entró pollo, falta moto Entré pollo el TS y ya lo pongo ¿Moto? Ya voy Hay una cosa, a ver La verdad que mola, eh El juego tiene su rollo Está guapísimo Y ahí piensa Joder, pero esto es todo el rato lo mismo Se gasta enseguida la diversión No, te aseguro que no Buenas Buenas pollo ¿Cómo estáis, chavales? Por aquí matando amigos Ya veo, yo lo he visto ahí Como disfrutáis Casi me gustas Las nueve y veinte, uuuh Me echo un par más y creo que me piro Yo en esta ya me lo hago Tengo que preparar, tengo el escenario y preparar el directo y todo Vale Qué rico coño Dale, listo ¿Quieres el malo? Yo Te lo vas a pedir al trampero No, tú no, cabrón Me va a pillar a todos Me he pedido a la enfermera Vale, vale Vale, vale Montos fantásticos Este sí está bueno Lo man hice ¿Te doy? Debo tardarme, pongo un perk y ya está No me doy Dale, dale, dale Que se pone lo de matar tu toque Ya está, me lo acabo de poner Puto Dio, ¿qué no le das? ¿A quién falta? El Que cabrón me he chetado me he chetado cabrón me he chetado a ver que se ha puesto ah nosotros lo ponemos perro que cabrón de hecho mi pet es invisible es secreto si no puedo verlo a ver a disparar a ver quien es el bueno del equipo el bueno nadie el ubi al bueno me lo voy a cargar directamente gol que hijo de puta que chulo viene este no el puño es el moto el puño es el moto es cierto como asi? sala de masturbado asi lo crotus preen es crotus ahi esta el centro y esos gritos un cochinillo tenemos que dar las paredes loco tienes la piba negra tienes el maletín ese que has flipado no va 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 me lo he flipado eh lol no te he visto eh me cago en mi puta madre por la moto, por tu vida por tu tatis buena moto muy buena, muy buena nada quiebro yo solo te va a matar, te va a matar o que? no, a la primera ya, te lo digo moto es buen chaval, te lo estoy guardando para el ubi mierda hay uno que más lejos creo que no se puede haber ido intención de salvar, 0 pero a ver, donde estas? yo aviso, el que venga a salvarle me lo cargo directamente esta campeando, es una malafa ahora va a ayudarte moto, espera tranquilo moto esta campeando o que? no, ahora mismo no voy osea campear campear no, pero esta cerca todo el mundo, todo el mundo callao ahi todo el mundo tenso que esta bastante cerca, osea que os va a ver ahora voy, ahora voy full team bueno habéis aprovechado bien el tiempo que te vea tu audiencia a ser el héroe moto aguanta dale calla calla al space pero que alguien me salve vamos coño culiao no ostia entra de salva uno la musiquita chunga corre 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 I'm leaving asi que fuiste tu dream no? yo avisé quien le salva va a morir directamente es lo que hay nadie me hizo caso ahora tendras que afrontarte a las cosas ahora tendras que afrontarte a las cosas ostia puta jajajaja 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 nadie me hace caso jajaja pero por que? no, no jajajaja mira a drift eh pero, pero si estan todos mis colegas al lado mio porque coño mira por mi jajajaja pero que colegas que dices? no lo remates cabrón atento eh pobre dream no lo remates ah me puedes rematar asi? te da un par de esos que hijo de puta loco jajajaja no lo remates te ha matado ya o no? si un poquito pero se los habis tumbado no? si nooo cool resulta la partida muerto quien salve la moto me lo cargo vende coño esto va puto rato eres un héroe tio mas te vale ganar eres un héroe de verdad eh eres un héroe tio es un puto héroe tío no todos los héroes llevan capa correcto oh oh vamos vamos que yo no habría a ver si diese mi video por alguien habría decidido otro mejor tambien te lo digo jaja jajaja que dices El Ubi se que es tole dos El Ubi es tole dos, el chinito es tole tres Hostia me estunee, que pena ¿Estas loco tu o que? Joder tronco ¿Dónde están los generadores que quedan loco? Me he pasado Me he buggeado ahora, no me puedo mover No me puedo mover, se me ha buggeado esto Me cago en la puta, estoy buggeado ¿Has sacado la cabeza contra la pared o que? No, no, voy a salir como pueda Vale, he salido Si, eso te ha ido a ver el gemido de dolor Yo tampoco, ¿de dónde coño está los generadores? Yo creo que tiene uno ya El último Tía puta tío, que susto Jajaja Atento por pollo Calla, calla Por pollete Te vio, te vio, te vio ¿Has visto alguno? No 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 es puesta de rubi ¿Aquí? No habla de rubi No, le dejamos entrar Ahora sí, pollo, por aquí Estoy en la aparatura Pues de kingdom no lo sacaste Te, te lo dan Por nivel No, a ver Te he callado Tu ves de nivel y te van dando ¿Y cuantos unos tienes? Tiene dos o tres creo Lo que pasa que si lo usas y te matan o algo, pues lo pierdes Mmm No ¿Te has visto hijo de puta? Jajaja ¿Te has visto? ¿Cómo lo ves, cabrón? No, ¿Aquí me ha dado? Me lo imagino Me he cago en la puta No puede ser No puede ser tronco No puede ser Cuidao, cuidao, cuidao No, 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 vete, vete, vete Ya, walha, tío Ya, walha, qué cabrón ¿Cómo fue ese día que estaba el otro ahí también? Hombre, porque es lógico que vaya a abrir la puerta mientras estoy con el otro Pero si hay dos puertas Ya, pero estaban dos aquí Porque estaban ellos juntos Jajajajaja La que se puede liar aquí, pollito Míralo entre el malo Madre mía, pero qué está pasando, tío Hay una fiesta aquí de carnicería Hay una carnicería aquí que flipas, eh Yo voy a abrir la puerta, no más Moto, 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 moto ¡Lo tienes atrás! Pero te he dado, tío, te he dado ¿Moto? Ah, vale Te he tumbado, menos mal Hola No No tiene detrás Ya lo sé Ya lo sé cabrón No hay que haber liado en un momento, eh Me cago en la madre que me fallo No hay que haber liado en un punto momento Pero es que, éramos tres en un metro, chaval Uno en el armario, otro tumbao Eres tres con un generador, tío Y yo se ha matado los tres con el último generador Eramos dos, ya venió Erubi no sé por qué Es que he liado, macho Madre mía, tío Es que he saltado por un lado, hace el pánico y... ¿Cómo? ¿Me ha salido un indicador? ¿Hola? ¿Cómo? Se ha eliminado, se ha acabado Erubi, perra, no te vayas Corre, corre, como un maricón ¡Vamos Erubi! Suerte, le tendría que haber campeado un rato Joder, vaya gripe ¿Intento huir o qué? Estoy aquí, creo que la... la masturación No estoy intentando La monstruación No sé, pero... Ponte una tiguita o algo, tío Ya ves, tío Es que tengo un palo enganchado, creo Tiene la regla Ahora, ahora Erubi, ahora Que se va Sí, eh, me voy ¡Hostia, que voy a morir por lavarle! No, no, no Es que estoy buscando esa moto Ah, buena esa Erubi, ¿tú me ves? No, no le ve Pero... Cúrate primero, perremo Claro que te ve, no me inventes Ah, bueno Ya me está... La gangrena esta La gangrena del space ¡Hola! ¡Arrubi! ¡Moto! Si te deslizas y vas a por la trampilla, puedes escaparte, eh ¿Sí? ¡Tumbao, sí! Si encuentra la trampilla ¿El Erubi tiene cargo de consciencia? ¿Tiene cargo de consciencia? No sabes ni lo que es eso ¿Tú sabes ni lo que es? ¿Tú sabes ni lo que es? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estáis bien! ¡Estamos bien, eh! Yo creo que... En dos segundos estoy mal, pero por ahora estoy bien ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya está, ya se me pasó Yo no estoy bien Pero ¿Dónde estaba? Estaba al lado del pollo Yo lo siento, moto Vete, vete, vete ¡Se ha ido! ¡Qué sucio, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha oído que me acercaba y se ha pirado todo acojonado! ¡Moto, la trampilla, búscala! Con el TPS a lo mejor Métete por ahí dentro, métete Y ya te digo que la puta coña que tiene ese Erubi no la tiene nadie Porque eso no sale nunca y menos cuando estáis tres tumbados ¡Anda! Eso no sale nunca, lo del intento O sea, la suerte que tienes... Eres el abichu de tu grupo, tío, si siempre lo digo ¡Ja, ja, ja! ¡Anda! Oye, moto Dime A ver, te comento Podemos hacer esto rápido ¿Vale? Me dices dónde estás O te puedes ir desangrando hasta que mueras Tía, puta, con esos lados Te voy a decir dónde estoy Entra, entra Te voy a decir dónde estoy, va ¿Moto? ¿Te vas? ¿Te has encontrado? Estoy en un sitio En el que... ¡Ja, ja, ja! ¡Sea malo por encima, loco! ¡No cállate! ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate, puto pollo de mierda! Es que no pares de hablar y no oigo nada Ah, ya lo he oído, vale ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate, coño! ¡Que no oigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Yo, es que estaba aquí! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Noooo! ¡Es una cordonera! Me han caído 5 céntimos y no los encuentro De todas maneras, si hubieras sido listo, habrías ido arrastrándote hasta la otra puesta, corriendo y ya está De hecho, yo si soy listo, lo que voy a hacer es esperar a que te desanguies No, porque si me cojo y no llevo al gancho, me la juego Ah, bueno, es verdad La terpilla está de tu izquierda, la terpilla, loco Ahí, ahí, ahí está Lo que ha faltado, eh La estaba huyendo yo todo el rato, la estaba huyendo La casa se escapa, loco No, puedo quitar yo, pero para que quieres que lo quites A tu derecha A tu otra derecha Aquí, aquí, aquí Vamos, vamos Vamos Ahora ahí Es brutal, tío Es brutal, que brutal ¿Sabes lo que ha pasado? Que le he dado a la R para tumbarte otra vez Y justo, hasta había ido a terminar la cuenta Entonces yo creía que te había tirado al suelo Y de repente te veo corriendo y digo ¿Qué cojones? Claro, le faltaba nada Luego falla el golpe y ya a tomar por culo Hostia puta Su puta madre, que suerte Al lado de la trampilla, chaval Que va a que Dios y lo veas Y eso no es suerte Lo de Rubi, lo de Rubi Muchos chavales, hasta aquí el gameplay de hoy Nos vemos a la semana No hay sitios, eh Para que esté la trampilla No hay puto sitio en el mapa A tu lado No, tío, al lado O sea Si no tienes suerte Madre mía Joder Te está quedando épico el directo, eh Mis días Te está quedando épico, eh Menos por mi parte Ah, pero está bien Venga, me echo la última La última y nos vemos Yo no dejo ya Menudo maricón Una más Eh, voy con campano Dime, Dani No, falta campano Pues invita a tu amiga esa de antes otra vez Un fraje, chico Venga Adiós 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 Hasta luego La puta madre que me parió, eh Si tomamos los cuatro contra un malo, no? Qué suerte, tío A ver si coges Si coges, sí Venga, Toretto Que no lo voy a quitar, que es el que hace los sorteos y todo Aún no he jugado al Rainbow Si, he hecho uno ya, élite Pim 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 A ver, voy a hacer dos sorteos más para todo el mundo Uno y uno para solo suscriptores de Twitch, vale? No voy a quitar el BitBot ¿Por qué os molesta el BitBot? No puedo quitarlo, es que si lo quito no puedo hacer los sorteos ni nada de eso Lo hace el BitBot Puto va el tío Mira ves, lo dejo justo al lado de la trampilla Qué suerte, tío Es que además Curiosamente cuando estaba buscándole a él No paraba de oír la trampilla Porque suena Ah, suena como se oye Sí, sí, hace un ruido Y le estaba oyendo todo el rato y no caí tío Que estaba ahí la puta trampilla Hombre, arrastrándose yo creo que no llegaba Sí, hombre que sí llegaba Si ahora ha pasado 15 veces Ahora ha pasado 15 veces Ahora ha pasado 15 veces No se da cuenta Si me has acercado tú, ¿qué dices? Sí, me has acerqueado yo Claro Pero donde te mate la primera vez Es hacia donde te llevaba Entonces tú venías de ahí No, parece ya cuando Erubi Cuando quedaba Erubi y se fue Pues estabas al lado A ver, Soli, vete por carajo Así para el polo, señor coyote A ver También ha sido peor cuando paso por encima de ti dos veces ahí Ha pasado dos veces por encima de ti Eso da igual porque yo Me escapaba a Pío Me escapaba a Pío Eso da igual porque yo le he dado por muerto ya Entonces lo de... Eso es verdad De hecho yo creía que se estaba yendo a la puerta del fondo No Me he ido random Es que no lo había visto hasta que no me lo ha dicho el pollo Uff, qué bueno Qué bueno A ver Qué cabrones tío, qué suerte La madre que es parida Muy épico, eh Entre motos y yo hemos hecho... Bueno, yo he hecho generadores y medio Vas a sacar al final, Nacho Fue todo De la cagada máxima que casi se cargan los tres ahí Ya ves, eh Al espectáculo máximo Al espectáculo máximo, sí, sí Pero es que estabais muertos Es que no es casi Es que estabais muertos He colgado a Erubi Os tendría que haber dejado en el suelo y gano O sea, he colgado a Erubi Y Erubi se ha soltado solo con la probabilidad O sea, que no hay Que nunca sale eso Y el cabrón ya la ha liado parda A partir de ahí Es que... Ha habido un momento que estabamos en 5 metros, chaval Moto en el armario Yo he tumbado y Erubi arrastrándose por al lado Digo, pero qué cojones Te has liado tú solito A ver, señores, ya quité el talk ¿Vale? Así ya no molesta más el BeatBot con eso El moto Erubi, tío Qué suerte tiene Menudo habichu está hecho Venga, ya está, señora Por el botiquín por ahí Tú gracioso, ¿verdad? Tú gracioso O sea, lo metes en un mejor momento Jajaja De verdad Buf Eh... ¿Van a venir tu amiga moto? No 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 Pues dale ¿Ves que he ganado ya diamante? Puede ser, la verdad no lo sé Falta Drift Perdón Eh... Drift ¿No sabe lo que me pasó? ¿Qué trazo? No, no soy un generador menos porque sois tres No, pero... Más difícil Se lo digo a él Ah, ya no, ¿no? Ah, malo ¿Pero eso qué es? ¿Vos con ente? ¿Para qué una luz de luna? Para que sea todo más brillante ¿Para que se ve todo más? Claro No me había dado cuenta, señores, lo siento Es tuyo Lo veo porque es público Hay perks secretos y perks públicos Ah, vale, vale Soy 182 personas aquí en el chat ¿Por qué no habláis entre ustedes, tío? O sea, ¿para ponerte a hablar con un bot? A ver... Hostia, qué puta suerte Me cago en mi puta vida, tío ¿Eres tuve malo otra vez? ¿Vale? Soy el malo, pero soy campanolo ahora ¿Es quién? Campanolo ¿Quién lo es? El de la motosierro, ¿no? El invisible Ah, el invisible No, tío, ese no lo... No estoy hecho para estas tensiones Si ves algo raro, Drift, empieza a correr No, ya Sí Algo por las sombras Y si hago la de Me quedo escondido Que haga todo el trabajo el resto Ya ves Hombre, pero son dos Ya dos somos menos O sea, se... Hay que trabajar más Hay que trabajar más Hay que trabajar más Hay que trabajar más Hay que pasar al lado suyo O sea, que... A ver, que se me para el corazón Puede ser, eh, tu y Frank El curasado Estoy soltando un juego de Ubisoft, ¿vale? Con un pampero Cabo en la puta, ya me ha visto Me ha visto negra, eh Me estoy quitando porque sí Porque me apetece Duermo donde dejo mi sombrero Soy un rolling stone Joder, macho Lo del culo al pollo ¿Ya está? Ya está, tío Ya está, sin dolor Y luego estamos ahí media hora corriendo ¿Me tengo que salvar o no? Por lo que tú veas Hombre La obligación no está Esta puta invisible Yo os digo, se está campeando ¿Cuál es el objetivo? A ver, os da tiempo hacer generadores Pues ya está Para que, bueno, puedan hacer un genero de cada uno Y luego, pues, lo utilizáis Lo tengo campeándome Tu camper, el tío Bueno, ahora está... Report No sé dónde está ahora, eh Report camper Está haciéndose invisible, eh Cuidado Que ya no está aquí ¿Ahora pollo? No lo veo Vale Pero... Ten cuidado Vale Porque... Me parece una cosa de mi amigo que es... Me he cago en tu puta madre Ven, ven, ven ¿No ves que me estoy transformando en tu cara o qué? No Ven, ven Otra Voy, voy, voy No, no, pero tú no vengas Me cago en tu puta vida, tío Todre el poco, eh Esta partida odre el poco, yo creo Ahora no vengas Nada, nada Ha dejado el cadáver de Drift a mi lado, el abatido ahí Estoy aquí colgando con los huevos ¡O negras! Que voy a morir ya No puedo darme sus face, coño Mi moto no tiene chungo, eh A ver, muerto La puta madre, ya Tío, pero dejame tranquilo, loco, ya me tenía en el suelo, ¿qué más quieres? Mira tu barra Mi moto es capaz, tío, no te quedes Hay un perk, Drill, para supervivientes, que cuando ves al enemigo cerca suena como... Ya, pero pensé que no me había visto, tío Casi te libras ¡Hijo de puta! El moto no salga, eh No, tranquilo, Drill sí que le va a salvar ¡Muchas gracias por esa donación! ¡Cabla puta! ¿Vas a intentar escapar o qué? ¡Jajaja! ¡Jajaja! No, no puedo cambiar la cámara ¡Oh, coño! No vayas, no vayas Perdón un poco ¡Cállate, tío! ¡Cállate, tío! ¡Cállate, tío! ¡Cállate, tío! Me ha cegado, no ha cegado Y sigue ¿Dónde fuiste? ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Uy! ¡Lol, si te ha cegado! ¡Mentira, tío! No, mentira no Que me ha cegado antes No, yo también te había dado la cabeza Lo repito por si alguien no se ha enterado, ¿vale? Que lo he dicho muchas veces La linterna no vale para una puta mierda No os la juguéis El único... El único momento en el que vale para algo la linterna Es cuando tiene cogido a un amigo Y lo mismo ahí, de coña le ciegas Y suelta al amigo Eso sí está bien Pero para otra cosa Para confrontarle, ¿o no? Desde luego Vamos a tener que escaparte Y a ver si tiene suerte Sí, tiene ¿Lol? ¿Lol? ¿Qué pasa? Si queda el último muere directamente Ah, sí? ¿Lol? ¿Pero no puede intentar escapar directamente? No, yo... A mí me gustaría que se pudiese Claro, porque la suerte está ahí Ya Pero no Nada, casi hemos hecho algo Buena, ¿eh? Buena, ¿eh? Buena, ¿eh? Fultim Fultim Ah, no ha visto si ha ido Ruby Se fue la suerte Fultim A ver Me enganchaste bien enganchado Pero es que todos En todos Me regeneran en vuestra cara Y ninguno se movía Y digo, pero tío Que me estoy degenerando Que me voy a pegar Y nadie se había corriendo Y digo, pues nada Yo tú estaba viendo Pero no sabía si me habías visto, tío Yo pensé que estoy teniendo tiempo ¿Por qué crees que me voy a regenerar, tío? Si no Porque a lo mejor te acaba el tiempo, sin más No se acaba, no hay tiempo No hay tiempo Eso no sabía Si queréis hacer algo yo de malo ahora Que soy malo y podés escapar La última, venga Venga, a ver si Tenemos más chances Si no, ya sí que no me da tiempo ¿Y cómo me pongo yo de malo ahora? Puedo... Creala tú Por cierto, ¿quién va a estar en mi directo hoy aparte de Drift? Yo puedo estar, si queréis Ha quedado las 11 y yo también Ha quedado las 11 y yo también Ha quedado las 11 y yo también Ya tengo nuestros dos Venga O sea, me faltaría uno ¿Invitas poiguias? Ah, que la carrera de vale No es algo ¿Puedo jugar con amigos? Matar amigos Matar amigos Matar amigos No es eso, matar amigos Eh... Matar a tus amigos, venga Suena halagador, eh Si Suena guay Suena divertido Se ha quedado bugeado o que? Madre mía Se ha quedado bugeado o que? Espera que se ha quedado bugeado esto No puedo matar amigos Nos han follado Puto Val Guay, ya ves Espera que no te vas a irme Te mía, hay que recrimirme del anterior tío Si Hay que más te ir sin pienso igual Cuantas horas llevas en este juego, vamos a ver Vamos a matar a bugear fuego ¿Dónde crees que juego mucho? Juego una vez a la semana Juego una vez a la semana Juego una vez a la semana Juego una vez a la semana, eh Juego una vez a la semana, eh A ver, te lo digo yo No, el, que de war con ellos ¿Hola? He salgado de Steam un segundo que no se va a bugear esto Juego cuando... Juego cuando... El tole no está No De hecho hoy no iba a jugar en mi directo Me dijo Vale, a ver si lo hago la juego Matar a tus amigos ¿Como idea no está mal? No está mal, ¿no? Ten amigos para esto ¿A matarlos, tío? A veces dan ganas A veces dan ganas A veces dan ganas Yo me apago que hasta tus vacaciones, tío Bien Bueno, mientras voy a ir leyendo el acta ¿A qué hora toca CSGO? No creo que tú puedes CSGO, ¿vale? Hoy me pego a la silla todo el día por ti Ya vine Estaré todas las 24 horas Pero escucharé Solo porque... Se me ocurre cuando mato a mis amigos No pasa nada, abrí el hombre Recuperate Te invitará Va... Viendo el directo del crack Muchas gracias señores por todo ese musajito Voy a usar una de supervivientes Que nunca haya gustado A ver qué hay Sí Tengo dos páginas O tres O tres Tres En mitad de drift Yo tengo otro más por si queréis Sí, sí Claro Voy a subir Joy Está muteado Está muteo Mutelio Tengo ofrendas florales Tengo algo por aquí Con pimiento, asado, cebolla y merengel ¿Puedes? Jajaja A ver, a ver qué tal Dame un segundo que estoy abriendo Vale Un segundo que estoy abriendo ¿Qué otro juego crees que juegue? Sí ¿Antes de Rainbow? Tengo un segundo Ya subías vídeos al canal ¿A ti invité? Hecho, ¿eh? Sí De té, claro, otra vez Porque está abriendo el juego y no me sale Si no Botón derecho a unirse, creo Debe darle también A ver Está divertido el juego Para jugar con amigos mola mucho Para jugarlo solo con mis dudas Correcto Correcto Vale, creo que ya sé que perk voy a usar Pues... No me siento muy bien, la verdad ¿Cuánto pasa? Que yo soy novato, ¿eh? Tío, y yo tampoco de jugar, he hecho tres partidas Bueno Pues dos más que yo Yo ya estoy servido Venga Yo soy malo Sí A ver, el único que sabe jugar es Val Sí, Val es el que carrilea aquí Y el Ubi era el que tenía la suerte y se fue Sí Y el botiquín, tenía la suerte y el botiquín Tenía la suerte y el botiquín Que le hice y te lo quiero dejar por YouTube, tío Se fue con la suerte Sí Con el botiquín Y el malo, ¿quién es? Bueno El pollo Sin cabeza El pollito El pollito pío A ver qué mapa nos toca Solo hay un mapa malo Realmente malo para supervivientes ¿Cuál? El que no tiene edificios El maizal No, el maizal tiene el bus Tiene un autobús, ¿no? El maizal tiene... no Tiene cochinos Asilo Hostia, no se ve una puta mierda Lol, pero si no veo nada, loco ¿Qué coño has hecho? Hijo de puta No veo nada Creo que me he pasado con la ofrenda Lol ¿Cuál? Es un tipo brutal ¿Qué cojones? No veo nada, tío No veo nada No veo nada ¿Quieres el asesino? ¿Qué tipo es? Tipo planta, creo Tipo planta Planta veneno Te lo digo en cuanto vea... Vale Es el... Es el... ¡Joder! Si lo tengo aquí, coño Pero si acaba de aparecer, tío Déjame vivir Pero que no se ve nada, eh Aquí te escondes No veo nada, loco ¿Qué cojones es esto? No se ve... No se ve nada, tío Es brutal A ver si es verdad A ver si es verdad Cabrones, tío Voy a ponerme las gafas de visión nocturna Joder Míralo, míralo, míralo Hombre, esto también nos perjudica a nosotros, eh Por las trampas También si vamos despacio y tal Ay puta, está poniendo la trampa A ver Si veo algo Fíjate, viene en el suelo Todos callados ahí Jajaja Como putas Tío, es que... Se ve muy poco El delicia está haciendo la del ninja, eh Realmente lo digo La del ninja Calla, 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 calla Que todavía no estoy tan lejos ¡Hijo de puta! Me cago en tus muertos Arbustelio, me llaman Arbustelio Es una planta gorro Una planta gorro Joder ¿Estás cazando Pokémon, pollo? Si, más o menos Mira, ya has fallado uno Si fui yo, mierda ¡Hostia puta! ¡Que viene de frente! Mira en el directo, pollo Dred, voy a por ti No, no, no Sin camiseta Sin camiseta Por ahí no, Dred, es mala idea Que le joda Por ahí sí, es buena idea Por ahí no Será cabrón Todas las trampas aquí, usándolas Me la va a liar, me la va a liar Por ahí, por ahí, es buena idea Es buena idea, ¿no? Ahí, ahí, ahí Mira, mira la trampa esa Ahí está buena trampa Me cago en tu puta vida Sí, pero ya quedan dos solos ¿Estás seguro? ¡Mierda, coño! No me acordaba que había pasado por aquí Si te vi poner la trampa, además Eres libre, Dred Joder, queda solo uno Me cago en la puta Me cago en la puta lo que estoy Vamos a hacer el último Vamos a hacer el último Vamos a hacer el último Y vamos a por él ¿No? ¿Se ha soltao? ¿Se ha soltao, cabrón? ¿Pero cómo? ¡Hijo de puta! No me sigas ahora, déjame en paz Y se come un cepo el otro retraso Joder ¿Dónde está que se ha comido el cepo? Joven Motopix Se almate, quítate el cepo ya Has tenido oportunidad Estoy paseando Ah, lo veo ya Lo veo ya, joven Motopix La madre que te parió, moto A buenas horas Te he dado chance Pero de media hora, ¿eh? Para que te lo quitases No he podido ¿Cómo va, Choy? ¡Gol! El puto brillo de los cojones Me cago en tu madre Corre, moto, corre Corre Corro, corro, corro Joder, tronco Vaya stung de mierda Media hora aquí No, cuando están ahora ¿Cómo va, Choy? Joder Escucha, esto ya es vacilón Que te va a escuchar hablar, ¿no? Vale, ha puesto el cepo en el mismo lado, ¿eh? Pero se habéis escapado Está bien, curaos Pero tronco, que suerte, ¿eh? Le da al space para escapar Si se escapa, me cago en la puta ¿Cómo me curo yo solo, moto? No, ¿no le salvaste tú, moto? No, yo salto solo No, fue chance, fue chance Pues tronco, eso... Es una potra Que no es fuera de lo normal, ¿eh? Te digo que el cien por cien de las veces que lo intento No sale Os digo una cosa, si estáis heridos Se os oye Al menos lo digo Así que, curaos Ahí va, ahí va ¡Adiós! No lo he visto, tío Vamos a subir el polo Hay a Drift, silencio Eh... Drift, ven No, 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 tío Esto es una mierda Ven, ven Es que... Sal, ven, hazme caso Moto ¿Qué? Esta La madre que te parió, moto Corre, corre Corre, cura, cura Muchacho Ponme aquí el Betadine Rápido, vámonos Vámonos Go Vámonos Bien, bien, hostia, lo tengo aquí detrás ¡Salta, coño! Voy por correr Señores Recordarme como un héroe ¿En serio? Joder, ¿Dónde está el herido? Me cruzó con el otro maricón Pero no quería ir a por ese Joder, ¿Está aquí? ¿Qué hace aquí? No, ese no es Es el moto El joven motopix No, voy a por... ¿Qué? Corre Corredor, mi vida por ti Nooo, te acabo de escuchar gritar Te acabo de escuchar gritar, dice Solo corre Pero como se baja y bajo El joven motopix ¿Por aquí? Espera, espera, espera ¿Qué hora dices? Que cabrón Me ha dejado todo vendido Me ha dejado todo vendido Tranquilo, tranquilo Si salimos tres ganamos, ¿no era? Da la unida por él y se va corriendo A ver, aquí gane ¡Ah! ¿Te has escapado? Lo siento y no ha ganado Pero... Pero... ¿No vas a jugar equipo? ¿Te has escapado a otro al final? Noo ¿Dónde estás? No te veo Tío, la puta oscuridad de mierda esta ¡Hostia! ¡Uh! Claro que te has escapado Me lo estoy llevando yo Me lo estoy llevando yo para que te vayas Te van a cazar, Val ¿Qué vas? Oh sí Madre mía, tío What? Me cago en la puta Me cago en la puta ¿Dónde está la puerta, tío? Pues yo sí, así que ya puedes correr ¿Dónde está? La lío, papá No Joder, no me jodas, tronco Vaya puta Vaya dribbling le he hecho Me cago en la puta Me cago en la puta Vaya dribbling le he hecho Escucha, la próxima vez voy a jugar con los chocos cerrados y jugaré igual Me cago en la puta, no se ve nada, tío Madre mía, madre mía ¡Joder, tronco! Vaya puta dribbling He dribbling le he dribbling le he dribbling Yo he venido a hablar de mi libro y me fui Joder, no me cago en la moto Fíjate moto Ahora me falta encontrar a mí la puerta, que no sé dónde está Puedo llevar trampilla también Aaaaaay Solo me faltaba curarme Eh, no me has dado, tío No me has dado, que falso Que puto juego mal falso Pero que no me has dado Vamos, va el coño Ah, la abuela Hasta luego, nada, que me lo haces a veces Se da la vuelta y la tira por el otro lado Que le voy a hacer Y me podría haber ido tranquilamente Si no me hubiera... Sacaré un libro yo Dale, dale Que te quiero escuchar como le das Sí, vacila ahora Toma, toma, toma Que no se ve la mierda, cabrón Buena, buena Pues tiene que recorrido el 75% del mapa Sin ver ninguna de las dos puertas Esa es mi suerte Sí Es que me has hecho más trabajo, tú Sí, sí, pero yo me voy Pues ahí dos Yo vi la puerta abierta y he dicho Espera, espera Adiós Tío, moto dio tu vida Y dijo, ala, mejor por culo Gracias moto, gracias por tu vida Gracias moto De nada Pero como te escaplaste moto, te bajaste mis brazos? Sí Claro, porque tardaste mucho tiempo en colgarme Joder, macho Es que estaba ocupando la... No lo sabías? No, a ver, regresaros a la espera Espera Me ha quedado porque otra vez Bueno gente, me voy a mutear y tal Y luego os aviso para el directo Va a ser a las 11 en directo, ¿vale? Vale, venga Mi participación en este juego está siendo nula Esta participación Pero ahora, los manises que me estoy mandando Me entrole a ustedes, güey Falta tu amigo, ¿no? Ahora El choco nui Estoy entrando ¿Te caga yo otra vez de malo? Sí ¿Es lo que os doy chance o qué? Podemos jugar los cuatro contra un malo random Eso molaría Si queréis probamos una sí Y luego a la siguiente la jugamos contra un malo random Vale, porque antes intentamos buscar partida de la misma forma Vale, vale Molaría porque podemos hablar sin dar pistas Y hacerle tramas Hacerle la tramiña Pero de la otra manera no se puede hacer nada, tío A ver, ¿qué objetivo nos ponemos? ¿Escapar por la trampilla? ¿Quién le falta por dar al listo? Eh, a ver Al malista Moto, moto Ya está Dree, RSI RSI Ya viene, ¿no? Ahora en una hora Relájense, ¿eh? Queda una horita Pon un... Una cuenta atrás o algo No Ya vendrá ya Cuando tenga que venir Vale Vale Pero, ¿dónde estáis? Hola Yo estoy en B Yo en H No estoy en B, dice ¿Quién eres? Yo ¿Debacio? ¿Quién me lo dice? Vamos a buscar un generator Te perdí Te perdí Que... Te... Más o menos igual Te veo yo, te veo yo Ah, vale Mira, está ahí al fondo ¿Lo ves? No, es que está cerca ya No lo he visto Sí, Frank Ya le he perdido Se metió por unos árboles Ah, ya le veo No sé, no sé qué Es que no he jugado mucho Me parece que es el fantasma ese Si no, es que no sé Esto ya está como un poco mal optimizado Soy el fantasma Soy el campano de Belén Está regular Ah Vale, ya tengo el generador A la vista Es para coger el abrum Yo ahora que vengo para acá Y ahora usted aprovecha Tapa de pistán Tengo un generador a la vista, dice Vale, el truco no vea nada Ahora ya no hay niebla ¡JODEEER! Él pilló la trampa Él pilló la trampa Además, hasta donde iba el malo A ver Tío, no, no, no Este huevo no es lo mío Es que es difícil Requiere práctica Había no visto un generador No me sé los mamás Mira para arriba Y verás las luces Si miras hacia arriba Se ve las luces Esta luces Me refiero que está ahí No, o sea Me refiero Ves Ves La ¡Lol! Se ha escapado otra vez Pero que hijo puta Pero como tienes toda suerte Se ha vuelto a escapar ¡Qué cabrón! Es por la costumbre ya No hagas eso, Drey Porque no te puedo No, el que cabrón No tenemos tiempo para salvarte Eso te ha salido de coña Ya está No te va a salir más veces Déjalo que lo haga, hombre Si se salva Ya ve No, porque entonces Tengo un último ir a por él Para jugar en equipo No hay que quedar No, no, pero bueno Vaya A ver a dónde llegue Es como último recurso En realidad Bueno, pero ha salido bien Te ha salido bien Si le hubiese salido mal Lo malo es que si lo cuelgas ahora No ¿O sí? ¿Muere ya? Ah, no Ah, no Ah, sí que muero, sí Pero ha sido muerto Pero la verdad La verdad es que no La mierda, loco Tienes que practicar Tengo que practicar Ya está, eso es normal Pero todo el puto mapa ¿Qué es? Me voy a comer una trampa de mierda Que está ahí Yo tampoco voy mirando al suelo Si te soy siente Pues nada Seguí comiendo No me voy a comer manchitos Joder, locos ¿Dónde estáis, chiquillos? Papi, va a buscaros Que nos escondáis Quiero daros cariño Venís con papá Estoy jodido, señores Todo el mundo callado como putas No, no llevan mal Joder, broco No, no voy a jugar personalizado Te olvido pasos, tío ¿Dónde estás? Este cabrón Dices que soy magacho Gracias por ese follow Marandi Hola No, digas hola ¿Hay alguien aquí? Hola He venido a buscaros ¿Dónde está? ¿Está atorándome por aquí el hijo de puta o qué? Aquí dentro Vamos a nuestros dos armarios Esta ¿Están cagados, eh? Están cagados No hacen ni un generador Uff, papu Que susto, ve Vamos, chicos Vamos, chicos Vuelve Vuelve para atrás ¿Veas a comer algo? Una tortilla Un chiletón Que estoy preocupado Pero es que ha puesto trampas, tío ¿Veis? ¿Está un movimiento por aquí, chicos? Una estrela de calor ¿Dónde estáis? Repito Joder, qué cagado, tío ¡Lul! ¿Lul? ¿Pero qué ha sido eso? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, Forrest! ¡Corre, Choigo! ¡Eso, eso! ¡Vete lejos, vete lejos! ¿Dónde está? ¡Cabrón, te sigue todavía, güey! ¡No, me he perdido! ¡Listo es toda la trama, el cabrón! ¡Ah, está el joven Motopix! ¡Ya estoy! Tienen ahí dos generadores a punto, los cabrones ¡Vamos, los armas sonando aquí todos! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Estás tenso! ¡Joder, qué putada, tío! ¡Le estabas haciendo toda la trama! Yo no lo escuchaba, tío O sea, y veía las marcas Pero ¿dónde coño se mete? ¡Vamos, Abichu! ¡Que no, que es Motopix! ¡A Abichu! ¡No, la viro aquí, Gome! ¡Esto se lleva! ¡Te queda bien el gancho ese, eh! ¡Te queda bien, eh! ¡Sí! ¡Me queda bonito! ¡Esto... ¡¿Dónde está el joven Motopix?! ¡Que cabrón de mototurro! ¡Ole, ole! ¡Me la des por curar! Ya es el primero de genera y todo, tío. ¡Vol! Lo libero, que cabrón. Gracias, Drip. Un saludo. Soy más útil muerto que vivo. Grameando, ¿no? ¿Cómo en Motopix? Motopix está un poco apurado ahora, digamos. El Joaquín Reyes este. Uf, papi. A puta vez que tocado, tío. O me seguiría en uno de los shooters. Está metido, tío. ¿Estás corriendo, Choi? ¿Qué pasa, chico? ¿Qué pasa? Estoy corriendo, ¿sí? Vale, vale. ¿No debería correr? Sí, bueno, no sé. Por lo menos a subir. Gracias por ese Follow Snark, Que estaba allá el otro día, ¿no? Madre mía, Willy. Es lo que mola, tío. Y mira que tenía un generador a puntito, macho. ¿Cuál era, tío? ¿Cuál era? Que voy. Sí. El de la esquina en el que me ha pillado a mí, pero no sé si me lo hagas. Vale. Es mi cabeza. Es mi cabeza. Es mi cabeza. Sí, señor Druslet. Venga, eh. Buena esa, eh. ¿Te comiste tu propio cepo? Sí, sí. Me lo comí mi propio cepo. No, todavía no he hecho ningún sorteo. No he jugado ya al Rainbow todavía. Tranquilos. Tranquilos. Mira los corvos como vuelan. Da igual, cualquiera de ellos. ¿Qué quieres, Twyfran? ¿Qué quieres, Twyfran? ¿Qué quieres, Twyfran? ¿Qué quieres, Twyfran? Ah, ya hay alguien gritando por aquí. ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Te sirvió la de la piedra mareada, pero no la del árbol? No, el árbol es demasiado chiquitito, tío. Todavía no sé nada. A ver, el monstruo fallando al generador nervioso. Termínalo, termínalo, termínalo. Que no va. A otro no, a otro. Vete a otro mejor. Ahora, ahora, por ahí. Creo que si sigues todo recto al fondo... ¡Vamos, monstruo! Todo depende de ti. Había uno allí. No puedo con la vida. ¡Oh! Esto es muy don, eh. Adiós, Choy. Adiós. Venga, voy para ahí. ¿El moto no estás? Sí, Peroni. Gracias por ese follow, Artirex. Yo lo veo cerca, eh. Lo veo cerca, eh. Lo veo mal. Y, Fran, si te lo dije, que te lo puedo bajar de cualquiera de ellos. Buena, eh. Buena moto. GG. La mierda. Estamos juntos. ¡Ohhh! La mierda. ¡Uhhh! Le he cogido un traspas, perfecto, eh. ¡Oh, Choy! Choy tiene el espacio todo reventado, ya. ¡Oh! ¡Toma por culo! Te he liado, tío. Te he aguantado por los puntos y ya está. Te he liado. Pero si es la que has hecho bien, ¿no? Has brotado y le has pisado. ¿No? No sé. ¿Qué coño? ¿Me ha escapado o qué? Ah, que está dándole nada. Está área de ondale ahí al arco curvo. Ayúdale, ayúdale. Espera, ahí. Un poquito más, ¿quieres que te suelte, eh? Dame. No tiene fuego. Puedo preparar una trampa. ¡Muy buenas, Cisco! Pero no. ¿Puedo pincharme a mí mismo? ¿Te suelto o qué? A ver, a ver. Mira que no. ¡Oh! ¡Gitche! ¡Toma! ¡Gitche! Para apoyo. Es que a veces está mucho tiempo con una por hacer. Vamos a jugar una por internet ahora a ver qué encontramos. No, no me esfuerzo más. Toma. Toma. Toma Hawk. Headshot. Un poco macabro este juego, ¿no? Sí, un poco. Un poco doloroso. Un poco doloroso. A ver, salí del grupo. Venga, va. A ver si me dejo de morir ya tan rápido. Estoy hasta los juegos. Empiezo y caigo. Empiezo y caigo. Juego un poco más pasivo. Claro. Sin intentar hacer ya el generado de esa muerte ni nada. Claro, claro. Yo lo que hago es ir pegándome las paredes primero. Ves por los laterales por el... Si me comí una trampa por lo que pasó, no sé. Bueno, ya, eso sí, eso sí. Los cuervos ahí. Están todos. Si pasas a hablar de los cuervos, los cuervos se van para arriba y eso lo ve el bicho, ¿sabes? Todo el rato. Entonces sabes dónde estás. De cuervos. Vale, vale. Vale, vale. A ver. Vivamos 5 horas y 8 minutos. Eh... Espérate. ¿Cómo es esto? ¿Unirse en una sala de espera? Ah, no. Quedas a jugar... eh... Supervivencia con amigos. A ver. Te invitas. Y luego le nos sigamos. Me lo había unido en una, creo. Si, la unirse no le tenía que nada. Si, la unirse en una sala de supervivencia con amigos. Vale, pues les invito a Torchoy. Motopix. ¿Ya estás, Boyo? Eh... ¿Yo lo tengo aquí, Boyo? No. Porque te invité a Motopix. Ok. Me da una por el motor. Ok. A ver si pilla partida. Dale a listo. Tienes que darle a listo hasta que ponga no se han encontrado partidas. Vale. No jugamos. Yo antes lo he intentado y no se que les pasa a los servidores hoy. No se. Esa por tipo también pasada, pero luego lo arreglaron. Si tienes un play y un portátil bueno, sí, claro. Lo arreglaron mal, pero... ¿Ahora? A ver. Hay que hacer una búsqueda instantánea, tío, en vez de hacer una cola. Joder. Venga, atrásle. ¿A quién estás colgando? Estaba dando el ventilador, que me estoy poniendo de calor. Perdón. No. 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 ¿Y este? Por favor, no eres una persona. Asesino. No. Venga la mierda. Otro longsumulator de estos, tío. Espérate un momento. Voy a hacer una... Vamos a hacer una agotación. Si queréis me vuelvo a poner, pero me pongo otro... Otro malo. Me pongo... yo que sé. Yo busco a alguien si quieres. A ver... Está putupado, pero no sé si estará jugando el... En directo. Va, señores. Ahí tenéis. Ahí tenéis una agotación. Debería. Debería ir a hacer una pausa y comer algo, si no... No, estoy bien. Un poco... O sea, ahora tendré que hacer una pequeña paradita, porque si no... Me va a dar un puto hipto. A ver, señores. Acabo de poner una... Una votación. Tenéis que poner exclamación, bote y uno para la opción de seguir jugando. Y dos... Tienes que poner bote y el número. Uno es para seguir jugando y dos... Para... Eh... Rainbow. No, no cuesta. Puto Robert. Ojo la mierda. Un par de minutitos. No mucho. Un par de minutitos. No hay que llevarlo a mi. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir a mi. No lo que tengo que subir. No hay que ir a tu par de minutitos. No hay que ir a mi. Tiene como 3 teletransportes Pero cuantos mas teletransportes hagas Luego el stun es mas grande ¿Cómo que el stun? Claro, porque al final de los teletransportes se stunee Una cosa que yo no sabia ¿Cómo antes ha matado a Adri? Con una habilidad Creo que te puedes poner un perk Un perk de esos que consigues jugando Claro, tenes que jugar mucho con eso, ¿no? Claro Y lo usas muy pocas veces Porque eso está muy roto Sí, hay por pocos A lo mejor ¿Invitar a ustedes a Pollo? ¿Tiene un Ness? Tiene uno Unos cabrones, ¿eh? O sea, os sacan del rey busillo A tomar por culo ¿Te acuerdas el primer día Que jugamos a esto, Pollo? ¿Le dais a estar listo o como va el tema? Qué mal que lo pasé ¿Por qué? Claro, te ponías súper nerviosa Uff Estoy un poco cagao Mierda, ¿quieres ver que cogí el asesino random? No sabía nada Y me apareció en la cara el bicho No cogí el fantasma Al final que había que elegirlo ahora, ¿no? Sí F*** 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 Lo cojo después Lo cortí como una rama No Cogí al señor de las trampas Ese El señor de la noche Mitad hombre, mitad animal ¿Eh? El de la motosierra mola la hostia Sí Sí, pero es complicado Bueno, complicado Todos los locuritos aquí de fondo ¿Qué cojones es eso? Vamos a ver la trampita aquí A ver si alguno la coma ¿Dónde? El generador donde hemos salido Ah, muy lejos ¿Moto? ¿Qué? Te callas Sí, hombre Sí, hombre Bastante pista te he dado Diciéndote que estoy cerca Sí, pero a ver ¿Cómo coño te veo aquí, sabes? Bueno, estaba más bien Pero bueno Sí, sí Sí, sí Lo de siempre, ¿no? No había generadora Además, me parece No sé por qué cambiar el fob, tío A ver si me he rayado No, no, no Por si no sería Muy fácil para asesinos, ¿sabes? Es que es demasiado cerca, tío Me marea Me ha rayado Me rayó la cabeza Me raché Estoy colocando trampas en varios sitios Qué tensión, ¿eh? O sea, se trasca la magedia Se trasca, ¿eh? Hostia, tengo un pepo en la espalda No lo había visto, ¿lo ves? ¿Pero colocado o de pie? Sí, sí, colocado en mis pies Pues quítalo, pues quítalo Yo no puedo Antes lo intenté y no me dejaba Sí, sí que puedes Y pisándolo No Ni me da Ni me da Ni me da Ni me da con tus huevos Está acá No, no Joder, tronco El momento es igual Saltando al otro lado Saltando ¿Cuántos cepos tiene el trampeo? Puede poner los que quiera Mientras los vaya cogiendo Ay, mira, aquí tengo un gancho, ¿eh? Qué cabrón Flopper Me hagan chill, güey Uno jugando a ser el héroe Y el otro por ahí a tomar por culo El hijo de puta Moto Ya me fui ya, papu ¡Gol! ¡Gol! Creo que no me va a dejar que me vaya Y la paga contigo Sí Creo que no me va a dejar que me vaya ¡Gol! Qué buena moto ¿Dónde va? ¡Gol! Joder, macho. Si, estamos nosotros llorando aquí. Bueno, vamos a tomar un intento. No hagas eso, no hagas eso. Que ahora el pollo este va a escapar. Si me hubiera colgado primero el pollo, moría. Claro, porque ya me había tomado una vez. Ah, si? Bueno, no sé si a la segunda mueres, justo. Niña de la madre, no ha podido ir más rápido. Joder. Ahora muere entonces, eh? Si, si. LOL. Quiquito retraso. Quiquito retraso, joven motopis. Joder, dura mucho, eh? Pero pasa muy bien. ¿Aonde va? Joder, no ha hecho nada de esta velocidad. Joder. Corre, corre, corre. Salta. Madre mía, Willy, la tensión. Estrasca, no? Estrasca, no más heria, eh? Joder, puto. ¿Dónde te metiste? Estás perdido. Buena, buena. Buena, Choy. El drift de malo lo hace bien. No, moto, no, no. Bailando. Qué tensión cuando suena, eh? Puto corazón, de verdad. Pues te perdí. Me cago en tu vida. Tu necesidad. Tus ganas de hoy. Vamos a dejar esto aquí. A ver si vamos... Eh, creo que vi algo ahí. Madre mía, Choy, que lo hacemos, eh? Yo te ordeno que tengas cuidado con tus pies. Ya, ya, ya. Lo escuchamos, la intenta. Hijos de puta. Me querían tumbar, pero Hip Hop estaba en mí, como Dios en Jesucristo. Hijos de puta. ¿Qué cojones? ¿Y si te la abro yo la puerta? Jajaja. A ver al joven motopis. ¡Motopis! Se quedó quieto ahí, lol. Es que me estás escuchando. No, pero te has quedado quieto ahí. Se ha visto. Me estás escuchando gruñir. Sí, porque hay pocos árboles ahí, pocos árboles. ¡Enganchao! Como el telecricion te mata, tío. Jajaja. ¿Lo has muerto, lo has muerto ya? Estoy muriendo. Escápate, Choy. ¿Seguro? Seguro, seguro. Si no vamos a morir los dos. Lo que pasa es que si te metes leñazo te relleza. ¿Dónde estás, Choy? Abriendo las puertas. No me jodas. Buah, se te escapa, tío. Se te escapa, tío. Pollo, ese está aquí. Vete, vete, corre. Ese está aquí. Vete, Choy, sí estoy muerto ya. Estoy muerto, Choy. Escápate. Ya he muerto. Está muy lejos ahí abajo. Está el cabrón con los pepos debajo. ¿Estaba plantando plantas? A ver si me encuentro la puerta ahora porque esto no señala nada. Está farmeando. Está farmeando. Con un piquito de Minecraft. 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 ¿No estás ahí el hijo de puta de este, tío? En la otra puerta, tío. ¡Que no! Escapó ya. ¿Dónde escapó ya, güey? Adiós. ¡Ay, el Christian! Bueno, Choy. ¡Vamooos! Aún así el... ¡Pero gané! ¡Sí, señor! Bastante de bien. El Choy se ha hecho... ¿Cuántos generadores se ha hecho? Se me da mejor este que el otro. Que somos muy malos. ¿Y ahora cómo seguimos? En vez de hacer esto de grupo. Me tiene que darle algo con otra sala, güey. Sí, regresar a la sala. Ya es del otro malo, tío. Sí, es lo que voy a hacer. Quiero probar a... La enfermera. La enfermera Joy. Lash. Está broken Lash ahora, ¿no? ¿En el LOL? No, en el D. Ya estoy listo, yo. ¿Estamos listo? ¿Estamos tranqui? Sí, estamos tranquis. Estamos equipados ya. Oye, sí. ¿Cómo uso la habilidad, dices? Tienes tres habilidad... Tres... Puedes utilizarla tres veces seguidas. Pero cuantas más veces puedes usarla. Solo una, solo dos o tres. ¿Y qué botón es? Creo que será M2. Ahora lo pruebas. Pero si lo haces las tres veces seguidas, luego el stun es más grande. Cuanto menos lo hagas, menos stun tienes después. Siempre hay stun. O sea, tú dices... Vale, sí. Que te queda media tonta para que el otro tenga... Sí. Pruébalo ahora. Ahora, pruébalo. Vamos a empezar. Ya verás. Lo prueba y nos aparece en la cara. Y atraviesa paredes. Eso atraviesa paredes y cosas. Buenas tardes. Hola. Pero déjame más oír cuando me voy. ¿Te ha salido o qué? Oye. Lo has visto ya como es el tune al final y todo eso? Sí, sí, sí. Puedes hacerlo dos a tres veces seguidas. Cuando gritas es por eso? Sí, cuando gritas es porque salta. Pero, y puedes darle en el aire. O sea, cuando estás saltando y llega al final, puedes dar lechazo. No te había visto. Qué falso, tío. Y voy contra él yo, tío. Te hice la de... Voy a hacer que no me vea. O sea, que piense que no lo he visto para que se quede quieto. Hijo de puta. Vamos a aprender rápido, eh. Mejor que me lo traes aquí. A la puta. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vamos a aprender rápido. No. Vaya perro. No, lo que se teleporta. No, lo que se teleporta. Me pase. Vale, ya sé cómo va. Gracias por ese follow, siete. No, no. Fue de puta. Jajaja. No. No. Jajaja. 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 No, no. Vete, vete moto para allá. Vete moto. No, no. Juntéis alegados. El moto. El joven motobis. Voy a apoyármela el último que quiero. Jajaja. Qué puto maricón. El puto. Malazo ya. Vámonos, viejita. Está tomado conmigo tío. Es demasiado roya. Lucha castiga del teclato. ¡Uff! ¡Corre! 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 ¡Quédate ahí! ¡No! ¡Joder, machos! ¡Es que...! ¡No de puta! ¡Se me escapó! ¡Vaya enviado! ¡Roll, roll! Voy a sacar la cabeza ¡Chulo manejar esto, en verdad, tío! Sí, sí Está campeando, ¿eh? ¡No! 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 ¿Y ahora? Ya estáis los dos en el piso muertos, ¿no? Sí Sí Ahora no sé quién más me voy Ah, que ya no hay... ¡Hostia, tío! Yo sin darle, ¿eh? En fin, soy inútil Bueno, a lo mejor... A lo mejor te escapas, ¿eh? No Ah, pues levántate y me espero ¿Cómo que levántate? Mamá, mamá, mamá ¿Puedo jugar con el abuelo? Dice, bueno... Pero después vuelve a enterrarlo, ¿vale? ¿Tú sabes quién era Mau? Hombre, pues claro, ¿eh? Pues se ha muerto Qué putada con la buena cerveza que hacía ¿Cómo va eso ahí por los suelos? Va bien, ¿eh? Estoy buscando caracoles Te ayudo Venga Oye, llevas una sierra en la mano, ¿no? Es como una sierra Sí Pero, ¿por qué no sale la opción de la trampilla ahora, locos? No sale Porque hemos activado muy pocos, ¿no? Eh, esos dos Bueno, puta mierda Vamos a ver las pistas de generadores, ¿eh? Que nos ha gustado a todos Me puedo acompañar si quieres Me acompaña, me voy a ver si encontró trampilla por ahí Si hay suerte Entra un hombre en un velatorio y le dice a la viuda Lo siento Y la viuda le responde No, gracias Mejor déjalo tumbado Que malo, tío Puta madre Pinche verga ¿Qué está pasando aquí? Antes el generador estaba por aquí, pero más a la izquierda Lo que pasa es que no me ha tiempo de llegar allí Está muerto Pero no sé, ¿por qué no se rinde ya? Solo avanzo, ya está Encuentra el de generador Tengo encontrado trampilla Antes de verlo No, 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 no No, no No, no 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 Sí, sí, yo ya lo vi a todo juntito y digo, guay, esto está perfecto. Voy a probar el de la sierra mecánica. ¿Quién es el de la sierra? Ah, ya lo vi ya. ¿Y qué diferencia tiene con los otros? ¿Qué tiene de especial? Que es que rusea. Cuando le estás usando la sierra va a dar súper rápido, pero gira muy poco. Vale. En línea recta va súper rápido, como Charger. Es el de Ford. Ya le estoy cogiendo la cosa, ¿eh? ¿Sabes yo? Pero si da a alguien lo abate, creo. Sí, sí, a tu cuerpo se va, me parece. Pero puede girar, ¿eh? Puede girar bastante, entre comillas. Cuando llegas al final del terminar la sierra sí que puede girar muchísimo. ¿Qué pinta tiene este? Este está en la mierda, mi muñeco. Si ustedes se esconden, este muere de alguna enfermedad, tío. Vamos a hacer generators. Tío, vamos. Venga, bien, ¿eh? Venga, bien, eh. Venga, una y una y una de... Ven, cuenca. Cuenco, no, mi con. Si las Ford no se dejan más, se dejan más, ¿no? Se dejan más, ¿no? ¡Venga, bien, eh! ¿La mano la sierra o qué? Se mola, pero... Difícil de usar. Tío, que no puedo loco. Perro. Madre mía, tío. Madre mía, Willy. Madre mía, Willy. A tope, sirope. ¿Dónde? Tenemos intel, Cristian, temad. Coño, están. Estamos cargados, subimos una sierra y nos escondemos. Yo he fallado el generador y me he dado por putas patas porque sabía que ibas a venir con la sierra. Claro, he llegado una parte de la otra mapa. ¡Qué susto, me pego al cuervo! Si soy yo el asesino, ¿por qué me asusto? Tú también levantas a los cuervos, ¿eh? Sí, sí, por eso. Ahí hay, Cristian. ¿Si se choca, para en seco o...? Se golpea. Vamos a postonear un poco. No te puedo pegar ¿Qué coño te metiste? Para el otro lado, para el otro lado Vamos a matar Para el otro lado, para el otro lado Ahora, ahora, que se va, que se va Vete para acá, vete para acá Estoy jugando con Choy, pollo y motopix Hueco, hueco, hueco Tengo media hora para un puto ganador No te ha colgado, ¿no? Te voy a moverte Está a punto La verdad Grita, grita, eso es, grita Grita Sádico, ¿no? Un poquito sí, la verdad El que acaba de hacer el generador que corra ¿Corra para dónde? Para allá no, para allá no No te he liberado, loco ¡Lol! ¡Te ha escapado! ¡Qué puto! ¡Te ha escapado el moto! Buena Choy, me ha salvado ¿Verdad a correr? Entender algo, por favor Entender algo Ya hago tiempo Ya hago tiempo Casi, casi Vente para acá Oye, ¿cómo vas? Estoy ahí Joder, pero me pongo nervioso Me cuelga y ya está ¿Sabes? Estáis a tomar como el culo Básicamente Así que Cuenta más o menos tiempo Bueno, estaría guay que uno intentara salvarme Mota, mota, ves para allá Vale, voy La voy ya La moto sierra por ahí Está talando árboles Pues sí ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene Willy? ¿Qué viene? ¿Qué hace aquí? Joder, ¿por qué viene? ¿Por qué viene? Él le ha dicho que me iba PINCHE DRIDELIO Ya tengo otro regalito Para mi gancho Ahí está Este men está loco, tío Toma Este men está loco Te lo juro, ¿eh? Y ahora Voy a por ti Hola Hola Cura, cura, cura Tenéis el tiempo justo para salvarme Voy, ahora vamos ¿Has intentado liberarte, loco? Yo antes me libré Hostia Ya, pero Ahora ya no he tenido la oportunidad Es que está ahí sacando una punta, macho Me ha tocado correr como un cero Claro El buen pocho No te intentes liberar porque a lo mejor podríamos haberte ayudado Pero bueno Parto a liberarle y yo Y yo Vale No, estoy muerto, déjalo Oh, sí, como suena Qué rico ¿Cómo puedes? Hola Soy dos Cada uno, uno Venga Yo encuentro uno, tal vez Voy a por ti Yo he Hoy voy a salir A por ti Yo he ¿Dónde estás? Está en tu cara, mamón Cometita rata Dice Moto cree que se camufla como un camaleón Pero la verdad brilla como un diamante De verdad Mis diez, cana Eso no es tanto, hijos de puta Bueno, el romano te va a hacer No, 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 no No, 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 no ¿Dónde estáis? Trit, te dejaste un diamante en el 1.40 Ah, no, que era yo Hola Oh, mierda Toma Oye, yo apoyo Está persiguiendo a otro Habrá ningún generador, tío Habrá ningún generador, loco Tío, ¿dónde está? Ah, paro Tío, el que me ha pillado le tenía a tope, joder Estaba a punto de cayerlo Me jodas, tronco, ¿por qué? Ahora cierran la trampa Joder, y le da la vuelta Muy bien, buena esa, eh, Willy Justa ventana cerrada Ventana a mí siempre, ventana siempre ¿Dónde está? Gracias por ese follow, Peipe Me está escuchando, me cago Te oigo ¡Te oigo! ¡Uy! Me lo llevo yo, eh Me lo llevo yo, Willy, compañero Dale ¡Corra! ¡Busca la ventana, busca la ventana, papu ¡No, corra! Voy ¡Oy, lo tienes! ¡Hijo de la gran puta! ¡Me pinta! ¡Oh, qué apagaste! ¡Ataquete! ¡Me ladras la monja! ¡Hijo de la misa! ¡Qué padre, le dio la vuelta! ¡Antíaz! Tranquilo por la ventanita ¿Por qué creas tú? ¿Road, vagaste o qué? ¿Eh? ¿Road, vagaste tú por en medio de la ventana? ¡Exactivamente! Y aquí te cuelgo ¡Cahuila! ¡Si cabrón, ahí en medio de la goma! es como grita intento huir o que moto? ¿intento huir moto? yo no lo haría o si lo tienes que hacer que si te escapas te va a pillar en seguida cabrón a ellos se ha liberado dos veces o ha sido tu quien ha sido? ha sido el ¿o coño esta choy? choy ya ha hecho todos los generadores no no has fallado ¿que hace? pero no me vas a pegar has fallado saco un tuneo la tierra ¿estas aquí? no no sabía que ibas a venir tío lo que faile en el en el la sierra abre puerta pollo abre puerta abre puerta ahora falta que la encuentre esa es buena también ya y no te muevas hostia el choy muere tío si yo voy ya a ver ¿donde estas señor pollo? joder macho pollo hostia puedes trampas también commanded es una escucha aunque además desde hace años No, no, no... ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Bueno, gané! No, mira... ...bastantes... Mira, mira, y así va corriendo yo como el muñecote ¿Te ha gustado la sierra o qué? Sí, pero difícil manejar la mierda Es... Como una línea recta, muy rápido Pero mete miedo la sierra, ¿eh? Me cago que mete miedo la atención Voy a probar el otro que me falta ¿Campanero? Sí, el... Juan Paloma Es una putada El Juan Paloma es cuando hay... Y ese que tiene habilidad Es el invisible Lo que de invisible no pega, ¿eh? Tienes que... Ahora, pero el susto que te llevo Ya ves Nuevamente se quita del invisible Pegar... Tu culo Ahora sí No es tan, tan invisible Muy buena visil Ah, yo soy un asesino Y tengo que evitar que ellos Sientan los motores Para abrir una puerta y escaparse Es como si fuera matanza de Texas O algo de eso ¿Tienes falta abordarle? Ok Yo, permiso abundo Es joven Motopix Estoy... Aumentando las skills Ahí está Nivel 2 Pero no te dan puntos de habilidad jugando con amigos Por eso no te dan No, lo tenías de antes ya, ¿o qué? No sé No te tenías de antes De no haberlo dado De no haberlo dado antes Ay Está guapo, ¿eh? Yo le estoy cogiendo el punto y esto otra cosa No sé, ahí voy Un poco más ideal Vamos Eh, 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 eh Que yo no tengo habilidades Tarde Sí, después, vizir Estoy comiendo manises O cacahuetes, como lo quieras llamar No sé, no tengo una hora fija dentro de un rato ¿Ese es que no te lo debes de venir? ¿Ese es que no te lo debes de venir? Última morada,ázaro Eh, este es del... Es del autobús Sí ¿Cuánto tardan haces invisible? Las campanas de Belén Jajaja Por el otro objeto de fondo, macho Uno, dos, tres, dos, tres Uno, dos, tres, dos, tres Uno, dos, tres, dos, tres Hijo de puta Hostia, sí que está aquí Jajaja Jajaja Qué surto me la dio Hola, Joy Ahí sí Lo bueno es que no se escucha el corazón Me cago Jajaja Jajaja Tío, es que no se escucha el corazón con este, tío ¿Visero o no? Jajaja ¿Puedes creer que yo me dio a lo fondo generador de los cojones? Cabrones, teníamos una idea... Su puta madre La madre se ha cagado el motor Oh, oh, mierda No, su puta madre, tío Tiene más suerte La que he liado La que he liado el pollito Jajaja 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 Madre mía Madre mía Y ahora se pone a... A callar hijo de puta Jajaja Los muertos no hablan Jajaja Los muertos no hablan Ya le he perdido la vista, eh A ver... Ahora vamos para allá ¿What? Ahora sí sé, está yendo a buscar, o sea Está muy bien Jóvete de sitio, escóndete en otro sitio Pensaba que no se veía cuando estaba, tío Está aquí en una puerta ¿What? Está de portero, la discoteca ¿Qué puerta? Está de portero Se mueve intentando que no le vea, pero lo veo Jajaja Pues si dice que me ve y dice que estoy en una puerta, está confundido, amigo Hay Willy y la que se va a liar Eh... Para el amor de la moto ¿Qué? Joder Tío, qué sufrimiento con este personaje, de verdad El campanero Hay moto ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡No corran, motopits! ¡Qué mala suerte! Espero que estés dándole ahí a un generador a muerte No, que va Dilo que no ¡Madre piso! No sufre ¿Cómo está la cosa pareja al motopit? Demi despejado Demi despejado Está con Choy ¡Vente para aquí, chiquitín! ¡A ver va el otro mientras! ¡Ahí está! Está aquí Vete a... Salva al otro, al otro No me queda mucho tiempo Pero no le veo, pero me parece que está aquí Sí, está aquí, está aquí, está aquí ¡Hola! Está conmigo ¡Holi! Con que motopix está de pie de nuevo, eh Motopix sería Motopix? ¡Me ha pillado, me ha pillado el motopix! ¡Jajaja! Con todo lo que hay ¡Jajaja! ¿Moto? ¿Seguro? ¿Me tengo yo aquí? ¿Me está cambiando? Pero me está estimando ¡No, coño! ¡Me caso! ¡No! ¡No, pero está muy junto! ¡No! ¡Acrime rápido! ¡Aran! ¡Vo vont! ¡No corran! He estado estimando, hijo de puta ¿No? ¿No qué? A mí me ha salido la música A mí me ha salido la música No sé si te estaba persiguiendo si está bien Pero tú, bravo Voy a sacar Pero... ¿Cómo está la cosa por ahí, moto? La ropa está tendida Aguanta, aguanta un poco Aguanta un poco, ¿sabes? Como si fuera el que está apretando Claro, tiene que apretar para que no se desangre Joder, me cago en la puta madre Me cago en la puta madre No hay... Joder, moto macho No se apretes el suelo, ¿eh? Ah, perfecto Tranquilo Joder Ya ha muerto LOL Ah, creí Joder Joder, chai que asustos se llevó, tí Joder, cabrón Tío, con este sufrimiento total, ¿por qué no te avisa el corazón y te lo da directo? Tengo yo aquí, Choy. Sí, pues a ver si encuentro un generador en algún lado, porque no veo nada. Click here. Vámonos. Joder, joder. ¿Todavía está por aquí, cabrón? ¿Dónde está? Este no lo veo. Venga, acá estáis dos. No mires atrás I see you Ya te tengo Falló, falló Puerta abierta, Rocco Puerta abierta, dice Menudo tinglao tiene aquí el pobre Abren la otra puerta también ¿Por la otra? ¿Por la otra de ahí? ¿Por la otra de ahí? ¡Choy! Está campeón venido en una madera Que me da miedo que venga por mí No sé dónde está, Choy Está conmigo Te sigue, te sigue, Choy Ya lo sé, tío ¿Pero tienes la puerta al fondo, Choy? ¡Es que no me la cedo más! Mierda, se me va a escapar Madre mía, Willy Vaya prurra hay una trampa, hay una vía de escape Me estoy dudando Pero si luego me voy a acordar de donde era Hay una vía de escape ahí, coño ¿Donde? Nada, nada, déjalo ¿Ha muerto ya? LOL Ya me salvo una vez Espérate que no se donde era la salida, que cago en la puta A mi me tumbo 40 veces No se pillan, eh Susto, gacho Exagerado Ya se da la caja, eh, cuando se hacen mis hijos Si Este personaje está demasiado guapo, eh Está bien ¿Acabo ya con la tensión o qué? Ahhhh Además quedan 3 minutos para el resto de bala Cierto Tío puta, que guapo está este personaje, tío Está broken Es que me tuvo un miedo, tío Normal Porque, mira Es que a Joey lo pilló un par de veces De plantarme Tres o cuatro, tío Plantarme delante y me quedaba mirando lo invisible Jajaja Y de repente le daba el botón y lo veía Gritando Y echándose a correr Jajaja Muy LOL Qué bueno, tío Me ha gustado mucho esto Está broken Qué flow tiene ¿Usted qué va a hacer? ¿Va a jugar otro o no? ¿Usted qué va a hacer? ¿Lo queráis? Vamos con una siguiente, si queréis A darle ¿Estás armado o qué? ¿Tú de malo? ¿Eh? ¿Tú de malo? Sí Me ha gustado Es lo más divertido Pero de superviviente sufres 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 mucho Claro Es que es eso El juego es GTA V y este es el segundo que juego Shalalalala Creo que es esta, no? ¿Esse performed en maizalles, no? Oigo, las campanas de beleo Este no va a parar hasta matarnos Porque quiero acabar con tu corazón, Choy El puto Choy, ¿eh? Os creo que está aquí ya ¿Cómo corren, tío? Que guapo Joder, me cago en la puta que me parió Me cago en la puta, yo tengo aquí Hola Creo que hay alguien que necesita apoyo Y encima me doy la vuelta hacia él Me cago en la puta que buena Bueno, Willy, compañero Ay, madre, yo estoy muerto No estoy pulmando No estoy pulmando No estoy pulmando No estoy pulmando Pero ¿por qué has puesto la madera aquí? Joder, me tengo aquí Me cago en la puta que rica ¡Me cago en la puta que rica! ¡Jajajaja! ¡No, no, no! ¡No me cago en la puta! ¡Ay! ¡Hijos de puta, tío! Me hicieron la trama ahora ¡Tío! ¡Aaah! ¡Qué sensión, eh! ¡Alejate de mi dice! ¡Me cago en la puta! ¡Me está metido con mi vida! ¡Y FURGASEN! ¡Me cago en la puta, tío! El Choy lo está pasando mal, ¿eh? Que va, que va Eso le gusta a él Vale, invisible, me toca estar mirando A ver si veo algo borroso Desangrándome aquí con la regla Tíate un botiquín Ahora voy Otro pills Otro pills Otro pills Botiquín Otro pills Y sale corriendo Jajaja Ahí está No, corre, corre Las aparaciones que es dióxica, ¿se viene? Sí Se viene en el portal de Belén Ahí está el muerto Yamoto Tío ¿Cómo la lías, coño? ¿Cómo la lías, coño? ¿Cómo la lías? Dice el cabrón ahí Me ha roto la tirita en el cuello Jajaja Me veo medio escapando a Belén ahí, juntándome con Choy Yo digo, lo veo a Choy en el portal ahí, mientras me estoy yendo Digo, mira cómo Puta madre Grita, grita, grita No sé si está aquí, no lo veo Tengo justo detrás de la madera No puedo decir nada No siempre se follow Macarenafe No sé si lo he visto No sé si lo he visto Sí lo he visto Me cago en dios santo ¿La info apoya? No veo nada Yo desde aquí no lo veo No oigo su latido Pero claro, se hace invisible ¡Ay! Jajaja Tío, pero ¿cómo? ¿Se pone invisible todo el rato? ¡Míralo otra vez! ¡Míralo otra vez! ¡Míralo, tío! ¡Míralo! ¡Míralo, tío! Mayormente invisible ¡Míralo, tío! ¡Míralo, tío! ¡Míralo, tío! Forma, formotopix Formotopix Formotopix, solo es juntos Salen more fotos Formotopix Oh de puta, me lo liaste ¿No? No, más o menos JODE ¡Aaah! ¡Jajaja! 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 ¡Ay, sí! ¡Jajaja! Estoy filmando, ¿de verdad? Y tú ahora no me ves Me ha parecido escuchar a alguien No me que tensión, eh Que puta Mierda Mierda Hola, Joy Me vengo arriba, eh Como mola, tío A ver, que gancho Hace como que se le va a ver Y luego no se le ve, tío Porque si ya sueltas el botón, pues lo cancela Este gancho Para ti La partida, la verdad, que no la llevo muy bien Las cosas como son No, va bien Mamá, me focusé así, eh Así me gusta, hombre ¿Qué hace? Viene por mí A ver si yo voy a sacar a Chay A ver, pa' mí Un ganchito Así salvas tú a Chay Así salvas tú a Chay Así salvas tú a Chay Hostias Me ha pillado Quédate ahí Ha soltado Ha soltado, ha soltado, moto Vale, vale La moto invisible va por vosotros Que le jodan Corre, corre, cabrón por un lado Ahí Venga Corre, moto, corre Qué puta madre Ahora nada A mirar como llueve Estoy aquí con el maíz Ahora que nos colgue a cada uno Ahí está Ah, ahí está ¿Cómo vas a hacer Drift? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Mhm? Ahora coja este Y Vamos al siguiente gancho A ver si es suerte Vengo todas las cotillas Deja de moverte Estoy muerto Cuidado El pobre Mire, mire, mire Como está Eso es algo para que se vea más oscuro Es que este mapa se veía mucho Eso es lo que ha hecho más grande Que lo ha hecho bien Está parte de todo Ahí está El otro muerto Y ahora ya Solo tienen que encontrar apoyo 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 puede escapar por una trampa No, no está la trampilla Es habilitada No sale Ahora sí Ahora sí Estoy buscando la base de la Vega Pero macho Como que me muevo un poco espacio ¿Dónde estás Pequeño pollito? Vamos Willy, compañero Pues para encontrarte Por el suelo ¿Sabes? Me pasa que chido mucho Soy una perra Estás cabrón Vamos La música todo trapo aquí Jodiéndome la vida No puedo escuchar nada Pero la trampilla se oye ¿En qué sentido? Sí, no sé Ha dicho Val que se oía ¿Estáis? Sí Estamos acabando la parcial Ahora vamos Me van a matar Y entramos Estoy buscando la trampilla La trampilla que nos escucha Val Avisadme ahora La trampilla suena como Uuuu La trampilla suena como Una trampilla suena como Gracias por ver el suelo